Le rogamos tomar asiento, me complace declarar abierta la sesión ordinaria del Consejo Permanente convocada para considerar los asuntos contenidos en el orden del día distribuido, el cual me permito someter a su consideración. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Punto número dos. Venezuela tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi delegación solo desea anunciar que estará presentando un pie de página en aquellas resoluciones que se refieran a la celebración de la octava cumbre de las Américas. Si usted lo desea, puedo leer el pie de página o se lo puedo facilitar a la secretaría, lo que usted decida, señor presidente. Muchas gracias. Mil gracias a la representación de Venezuela. Le agradeceríamos. Si usted no lo hace llegar, sin perjuicio de que cuando lleguemos a alguno de estos temas se lea, para que podamos fluir de manera concomitante. Le agradecemos mucho. Gracias. El punto a seguir es el relativo al informe de actividades de la Comisión General. Informe de actividades 2017-2018, para lo cual me dirijo en mi condición de presidente de dicha comisión, con el objeto de presentar el informe respectivo. Se desarrollaron las actividades durante los meses de abril y mayo del año en curso, en preparación sustancialmente, en aras del cuadragésimo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. El informe fue distribuido a las delegaciones con la clasificación 21-07 del 2018, revisado 1. La Comisión inició sus labores el 20 de abril. de parte de quien lleva en este momento el uso de la palabra, así como por parte del señor vicepresidente de la misma, embajador Carlos Trujillo, representante permanente de los Estados Unidos. Entre esa fecha y el 29 de mayo, la Comisión realizó seis reuniones formales, durante las cuales, como le fuera encomendado por el Consejo Permanente, recibió y consideró los informes anuales a saber A. De la Comisión Interamericana de Mujeres, SIM. B. De la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL. C. Del Instituto Interamericano del Niño, La Niña y Adolescentes. Y del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Vamos a detenernos en este momento. En este momento veo que la delegación de Antigua y Barbuda pide la palabra. Si es sobre este aspecto, tienen, por favor, la palabra a la Comisión de Antigua y Barbuda. Thank you, sir. Just to inform that I have been instructed by the permanent mission of Grenada, His Excellency Ambassador Angus Friday, to add Grenada's support and co-sponsorship to the draft resolution incorporating multidimensional criteria in measuring poverty and development. We would be grateful if that could be added to the resolution. Thank you. Thank you, Chair. Following debate at Tuesday's General Committee, this delegation has decided to register its disagreement with the resolution with a footnote to the full text. While we are disappointed by the matter in which the sponsors have since January sidelined real dialogue on this important topic and underlined that our vote could have been won with compromise language that would have given full recognition to both the topics of multidimensional poverty measures and correspondent banking, we will focus our efforts on the important matters ahead in the General Assembly. I will read for you now the next of the U.S. footnote. The United States associates from this resolution, which improperly inserts the OAS into the internal decision of bilateral donors, international financial institutions, and multilateral development banks and their dialogue with partner countries. Efforts like this proposal, led by the middle-income countries, divert the most concessional development financing ways from low-income countries with greater need, diminish a finite pool of capital, and potentially negatively affect middle-income countries' access to other larger sources of development finance. This resolution also does not take into consideration the concerns of the hemisphere's largest donor countries, which play a vital role in the process. The United States is committed to preserving access to the U.S. financial systems wherever possible, supporting economic growth, trade, financial inclusion, and financial transparency, or continuing to reinforce U.S. laws and regulations, and support applicable international standards. While the drivers of de-risking are diverse and include private sector financial decisions shaped by market forces, a key area where states could proactively take action to secure and maintain correspondent banking relationships is through effective implementation of global anti-money laundering and counterterrorism financing and prudential standards. The most authoritative research on correspondent banking, notably by the IMF, that suggests reduced correspondent banking relationships have resulted in very limited economic and financial stability impact. The United States will consider providing technical assistance to countries with a demonstrated political will to make necessary changes to adhere to global financial standards. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Hello, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Mr. President. pues vendrán las apreciaciones y explicaciones del caso. Tiene la palabra la representación de Canadá. Thank you, Mr. Chair. Maybe I can let you finish your report and then I can speak to the resolution on multidimensional poverty. Thank you, sir. Recordamos entonces que la Comisión General recibió y consideró los informes anuales citados. Se consideraron los de la Organización Panamericana de la Salud y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, que también había sido asignada a la Comisión General. Sin embargo, y por disposición del Consejo Permanente, estos dos informes anuales fueron presentados ante el propio Consejo y la Comisión no ha emitido observación sobre esto. La Comisión tomó nota de los informes presentados y de los comentarios que cada uno de ellos recibió de las delegaciones. Como fuera mencionado en preparación para el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General, la Comisión consideró las propuestas de párrafos y resoluciones presentadas por los Estados miembros. Así, la Comisión consideró 11 párrafos preambulares y operativos de proyectos de resolución y seis proyectos de resolución. En este contexto, el presidente presentó ante el Consejo Permanente durante la sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo del año en curso los párrafos preambulares y operativos acordados por la Comisión sobre los Derechos del Niño para que fueran transmitidos al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, CIDI, y a las comisiones de asuntos jurídicos y políticos y de seguridad hemisférica para ser incluidos en los proyectos de resolución omnibus sobre los pilares pertinentes. Durante la misma reunión, el presidente sometió a consideración del Consejo Permanente el proyecto de resolución titulado Coordinación del Voluntariado en el Hemisferio en Respuesta a los Desastres y la Lucha contra el Hambre y la Pobreza, iniciativa Cascos Blancos. Tanto los proyectos de párrafos como el proyecto de resolución fueron acordados. Durante la reunión que el Consejo Permanente celebró el 30 de mayo del 2018, el presidente de la Comisión presentó a consideración de éste los proyectos de resolución titulados Reforma del Convenio Interamericano sobre el Permiso Internacional de Radio Aficionado y el Papel Prioritario de la Organización de los Estados Americanos en el Desarrollo de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y la Comunicación a través de CITEL, los dos proyectos de resolución fueron acordados por el Consejo. De los seis proyectos de resolución considerados por la Comisión, me corresponde presentar hoy los dos últimos tratados acordados el 29 de mayo. Se trata de los proyectos de resolución titulados Incorporación de Criterios Multidimensionales para la Medición de la Pobreza y el Desarrollo, contenido en el documento 2090, revisado 3. Este proyecto de resolución fue presentado por las delegaciones de Chile, Costa Rica y México y copatrocinado por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Argentina, Las Bahamas, Barbados, Belis, Brasil, Colombia, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, San Quintana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Uruguay y como aquí se ha señalado el día de hoy, a su vez Grenada. Fue acordado por la Comisión en su reunión celebrada el 29 de mayo de 2018, durante la cual las delegaciones del Canadá y de Estados Unidos indicaron que incluirían una nota de pie de página. Me detengo aquí y entonces hemos recogido la, tomado nota de la apreciación que hizo el señor embajador de Estados Unidos y le cedo la palabra a la representación de Canadá para completar este aspecto. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, with regards to the resolution on incorporating multidimensional criteria in measuring poverty and development, Canada has engaged extensively, proactively and constructively with a number of delegations in trying to address some of our concerns in the text while supporting the spirit of its intent, the spirit and the intent of the resolution. However, as you just indicated, we've indicated before that Canada will include a footnote to this resolution, which I would like to read, and of course we will provide the final text to the delegation, to the Secretariat. So, the footnote goes as follows. Canada encourages efforts to apply a multidimensional lens to understanding poverty. Canada has consistently emphasized the need to ensure the credibility and integrity of official development assistance and its focus on developing countries with lower per capita income levels. While Canada recognizes that income-based metrics are an imperfect measure of poverty and level of development, they remain the most broadly accepted and statistically reliable options at this time for determining ODA eligibility. Canada supports domestic and international efforts to address the withdrawal of correspondent banking relationships and its consequences, including on remittances, trade flows and financial inclusion. Canada maintains that the language in this resolution does not reflect consensus and does not establish a precedent or constitute agreed language for future negotiations at the OAS or other floor. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Canana. So, welcome to this intervention with us, with the one presented of the United States. Now, has the right there is our palavras of Paraguay. Thank you, Mr. President. solamente para poner a conocimiento de que Paraguay se reserva el derecho a una nota de pie página sobre uno de los resolutivos de la resolución en instancia de la Comisión General. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor embajador de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos los delegados, representantes permanentes. Presidente, en principio me voy a referir al informe de actividades 2017-2018 de la Comisión General. Quisiera pedirle un pequeño ajuste en la parte de consideraciones finales. Cuando se dice que el presidente de la Comisión General durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2018 recomienda transmitir a la Asamblea General el presente informe, dice así como los proyectos de párrafos y de resoluciones. En realidad debería decir el presente informe y los proyectos de resolución negociados, porque los párrafos ya han sido enviadas a las comisiones y han sido incorporadas en las resoluciones correspondientes. Ese es el primer ajuste que le pido en el informe presentado, presidente. Y segundo, también quisiera registrar, como ya lo hicieron las delegaciones que me antecedieron, quisiera registrar el copatrocinio de Bolivia al proyecto de resolución e incorporación de criterios multidimensionales para la medición de la pobreza y el desarrollo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador. Le rogaría no quisiera llegar la propuesta de ajuste del informe en su detalle por escrito, para que se haga la revisión pertinente. De otra parte, fue presentado el fortalecimiento o como resolución el fortalecimiento de los órganos, organismos, entidades, iniciativas y mecanismos de la OEA. Documento CP-2108 del año en curso, revisado 1. Este proyecto fue presentado por la delegación de Bolivia y fue acordado por la comisión en su reunión celebrada el 29 de mayo del año en curso con un referéndum de las delegaciones de Brasil, al parecer, tengo un informe en secretaría. Con place presentar entonces a la consideración del consejo permanente los dos proyectos de resolución para que encontrar el requerido acuerdo sean transmitidos al 48º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General con las notas de pie de página aquí ya presentadas y leídas. Con ello, concluye la presentación del informe sobre las actividades desarrolladas por la Comisión General y permítanme ustedes expresarles nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por el concurso, los trabajos, las deliberaciones dedicadas a cada uno de los representantes permanentes y a su equipo, así como nuestro agradecimiento, el cual hago ostensivo tanto en nombre propio como igualmente el vicepresidente de Estados Unidos, quienes estuvimos al frente de esa responsabilidad. Tiene la palabra Brasil. Buenas tardes, señor presidente. Gracias, señor presidente. Solo quería informar que la delegación del Brasil comunicó hoy por la mañana a la secretaria que levantaba su referéndum al proyecto de resolución. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a la representación de Brasil. En consecuencia, y en mi condición de presidente ahora del Consejo Permanente, consulto a las distinguidas delegaciones si podemos acordar y elevar a la consideración del 48º periodo ordinario de sesiones los proyectos de resolución, a saber incorporación de criterios multidimensionales para la medición de la pobreza y el desarrollo, si no hay observaciones y con las notas señaladas se da por acordado y a su vez acordar y elevar a la Asamblea General de este proyecto de resolución lo relativo al fortalecimiento de órganos, organismos, entidades, iniciativas y mecanismos de la OEA. Si no hay observaciones, se da por acordado. Muy bien. Vamos a recoger entonces la apreciación, las consideraciones del señor embajador de Bolivia en el informe, le pido a la secretaría que las retome y con esa apreciación, con esa precisión, esta presidencia propone que el Consejo Permanente tome nota del informe de actividades expuesto, junto con las apreciaciones hechas por los distinguidos asistentes a esta reunión. Si no hay observaciones, se da por acordado y nos complace pasar entonces al punto siguiente a saber el informe del presidente del grupo de trabajo encargado de preparar una propuesta de fortalecimiento institucional de la organización. Corresponde la presentación de este informe a su presidente. El informe fue distribuido a las delegaciones como documento 69 del año en curso y es el fruto de un trabajo dedicado, perseverante, con plena devoción por nuestra organización, a cargo del embajador Yadin Sanali, embajador y representante permanente de Guyana. Apreciado embajador, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. La honor de presentar a la consideración de la Permanente de Consejo, la reporte de la Worker Group. Quiero dar su atención a la facta que los Estados Unidos han logrado consensos en los siguientes fundamentales objetivos. La necesidad de institucional coherencia, mejor coordinación y mejor interno y externo comunicación, mejor accountability, transparencia y eficiencia en la implementación de prioridades y mandatos de la General Secretariat. La necesidad de fortalecer la institucional capacidad de la Permanente de Consejo, la necesidad de mejorar cómo la General Secretariat reporte de la Permanente de Consejo, y la necesidad de un mejor balance entre las publicaciones de la General Secretariat y los representados de los Estados Unidos en la Permanente de Consejo. Señor presidente, all this reflects an understanding of what needs to be done. Unfortunately, we are not yet agreed on how to achieve what are in effect fairly ambitious and potentially far-reaching objectives. Recognizing that all these issues are critical and that achieving consensus requires time for further deliberations, the report concludes by seeking the authorization of the Permanent Council to continue deliberations starting immediately after the next regular session of the General Assembly, with the aim of presenting an institutional strengthening proposal for the Organization of American States by the end of the third quarter of 2018. I have to state that a few delegations believe that more time may be needed. I would prefer, however, to set a deadline as a form of motivation so that we might try to redouble our efforts to reach some consensus and conclusion of the work entrusted to us. Mr. Chairman, this is but an interim report. Our work is not yet completed. But given the scope of the task entrusted to us, I believe that much progress has been made, even as I acknowledge that a lot more remains to be done. Permit me to place on record my gratitude, my sincere gratitude, for the participation and contribution of all delegations in the process, for the indefatigable efforts of the Vice Chair of the Working Group, Ambassador Lilian Godoy of El Salvador, and the indispensable support of the Technical Secretary Estela Diaz-Avalos and the Legal Advisor Luis Marcelo Acevedo. Mr. Chairman, I am pleased to commend this report to the Permanent Council for its approval. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias, señor embajador. En consecuencia… En consecuencia, sometemos a consideración de este consejo el informe respectivo y la solicitud hecha a su vez por el señor embajador Ria de Insanali. Si no hay, tiene la palabra el señor embajador de Bolivia. Muchas gracias, presidente. En principio, para agradecer el importante trabajo que ha venido desarrollando el presidente del grupo de trabajo, el embajador Insanali, quien le ha dado rumbo al grupo de trabajo sobre institucionalidad. Creo que su dirección y su contribución han sido importantes para que se puedan identificar los temas que interesan a los estados. Y de la misma manera queremos reconocer a la vicepresidenta del grupo, la embajadora Godoy, quien también le ha dado una especial dedicación a los debates realizados en este grupo. En ese sentido, presidente, nosotros quisiéramos apoyar la propuesta realizada por el presidente. Creo que todos hemos sido testigos de que necesitamos más tiempo para abordar esta temática que nos interesa para poder mejorar nuestra organización. Y en ese sentido, creo que es prudente poder ampliar su vigencia, de manera que se puedan abordar todos los temas que están sobre la mesa y los temas que todavía faltan debatir. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor embajador. Tiene la palabra la representación de Canadá. Gracias, señor presidente. Justo simplemente join Canada's voice in the comments made by the ambassador of Bolivia to thank the ambassador from Guyana as chair of this working group on institutional strengthening for all of his work and efforts in trying to reach to a proposal. y también para el trabajo de la vice-chair, ambasador Liliane Godoy, quien también ha sido un papel importante en helping el grupo y comenzar muy cerca a la propuesta. Canadá ha estado activo en el trabajo de esta grupo de trabajo. Como mencioné, creo que esta grupo de trabajo muy útil en identificar lo que necesita ser logrado. Y ahora estamos muy cerca a proponer algo sobre cómo hacerlo. Y Canadá seguirá en estas discusiones y, por lo tanto, apoyamos la propuesta de extender el mandato del grupo de trabajo. Gracias. Acordarse queda aprobado. Y reiteramos nuestras congratulaciones al embajador Encinali y a la vicepresidente del grupo en cuestión. Muy bien. Punto cuarto. Informe de actividades de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios CAP. Procederemos a considerar dicho informe y el proyecto de resolución de la Asamblea General, cuya preparación le fuera encomendado a dicha comisión. Recordamos a las delegaciones que, de acuerdo con el artículo 93 de las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General, la CAP será también Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria. Nos complace ofrecer la palabra a la presidenta de la CAP, a la señora embajadora Elisa Ruiz Díaz, representante permanente de Paraguay, quien igualmente en forma dedicada y permanente dedicó toda su labor y atención a la dirección de esta importante responsabilidad. Ella nos informará sobre el estado del proyecto de resolución, avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General, documento contenido bajo el número 3514 del año en curso, revisado 7, y las recomendaciones que al efecto ella ha de plantear. Señora embajadora, me complace ofrecerle el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En mi condición de presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, me complace presentar una reseña de las tareas realizadas por esta comisión. Durante el periodo 2017-2018, la comisión sostuvo 19 reuniones formales para atender todos los asuntos administrativos, presupuestarios y financieros asignados por el Consejo Permanente, así como los informes del Tribunal Administrativo y la Junta de Auditores Externos que se sometieron a su consideración. Entre los temas más relevantes que se trataron durante este periodo, puedo mencionar el estudio de la propuesta de programa presupuesto de la organización para el 2018, la elaboración de un proyecto de resolución para autorizar a la Secretaría General a utilizar temporalmente recursos del Fondo de Tesorería para las Operaciones en el 2018, el estudio y actualización de la información complementaria a las líneas estratégicas y objetivos del Plan Estratégico Integral de la Organización, la elaboración de una propuesta formal a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos y el seguimiento a la implementación de las recomendaciones del inspector general, la elaboración de un proyecto de resolución para la utilización del subfondo de reserva de RCI para atender los requerimientos de tecnología informática que fue aprobado por el Consejo Permanente, la elaboración de un proyecto de resolución para cubrir gastos relacionados con la celebración del 48º periodo ordinarios de sesiones de la Asamblea General, el inicio de la elaboración de una estrategia de recursos humanos y una estrategia integral para las oficinas nacionales, la elaboración del proyecto de resolución financiamiento del programa presupuesto de la organización para el 2019, la consideración del sistema de cuotas, la consideración del informe del Tribunal Administrativo de la OEA y su propuesta para modificar sus estatutos, la elaboración del proyecto de resolución ómnibus de la comisión avance a la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados de la Secretaría General de la OEA. Sobre estos dos últimos temas quiero detallar lo siguiente. En lo referente al Tribunal Administrativo fue enviada una nota informando sobre la resolución 394 para adoptar formalmente una propuesta de modificación a sus estatutos y regular el proceso de selección de su secretario. La comisión consideró el tema y se contó con la presencia de un representante del tribunal que expuso en forma extensa y detallada la propuesta de modificación y su justificación. Algunas delegaciones expresaron su preocupación de que parte de esa propuesta, en específico, en específico, el inciso cuarto sobre el nombramiento no da al secretario general de conformidad con el artículo 113 de la carta de la OEA el espacio que le corresponde para proceder con el nombramiento de un funcionario de la Secretaría General. La presidencia, en aras de acercar posiciones, sugirió un texto, el cual fue leído y acordado por la comisión modificando el inciso cuarto, el cual lee como sigue. El tribunal administrativo comunicará al secretario general la terna de candidatos propuesta en orden de preferencia para ser designado por este último. La comisión instruyó a la secretaría a comunicar la decisión de la CAP y solicitar al tribunal modificar su estatuto para reflejar esta decisión. El tribunal, a través de dos delegaciones angloparlantes y una nota enviada a la presidencia, expresó su desacuerdo con esta decisión, solicitando que se mantenga su propuesta original, la cual dice el tribunal administrativo comunicará al secretario general el candidato propuesto para ser designado por este último. Luego de tres reuniones y al no poder llegar a un acuerdo sobre este tema, la comisión decidió transmitir la consideración de las modificaciones de los estatutos a este consejo permanente para que sea a este nivel que se tome la decisión y si es voluntad de los estados, se eleve a la Asamblea General para su aprobación. Con relación al proyecto de resolución avance en la rendición de cuentas, la eficiencia, la eficacia y los resultados de la Secretaría General que ha sido acordado en su totalidad, la comisión ha decidido incluir un párrafo para que la Asamblea General postergue la fecha de presentación de la propuesta de modificación del sistema de cuotas hasta el 30 de junio. Y otro párrafo referente al financiamiento del programa presupuesto. En esa fecha, la CAP presentará al Consejo Permanente tanto la propuesta de modificación del sistema de cuotas como el proyecto de resolución financiamiento del programa presupuesto de la organización 2019 para su aprobación ad referéndum de la Asamblea General. A pesar de haber invertido mucho tiempo por la importancia de los asuntos y lo sensible de las decisiones, no pudimos llevar a una feliz conclusión que hubiésemos esperado en todos los temas que esta comisión tiene a su cargo. Al concluir este informe sobre las labores de la CAP, deseo expresar mi más sincera gratitud a todas las delegaciones por sus contribuciones y su participación. Particularmente aprovecho esta oportunidad para agradecer a los vicepresidentes a los vicepresidentes del grupo de trabajo encargado de la revisión técnica del programa presupuesto a las vicepresidentas de los grupos de trabajo Zaira Ponce, Virna Ruiz y Carolina Schlesinger por su profesionalismo, su paciencia y sus grandes cualidades negociadoras las cuales facilitaron el buen ambiente de las negociaciones durante las sesiones tanto formales como informales de los grupos de trabajo de esta comisión. Por último, agradecer a la Secretaría de Administración y Finanzas, a la Conserjería Estratégica para el Desarrollo y Gestión por Resultados, al Departamento de Asesoría Legal, a la Secretaría de la Comisión por su invaluable contribución a los trabajos de esta comisión y a sus grupos de trabajo, al igual que a los oficiales de sala y los intérpretes que siempre nos apoyaron. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora embajadora, por la presentación del informe respectivo. La presidencia puede apreciar que hay un proyecto de resolución que tiene un alto porcentaje de acuerdos, salvo el párrafo o el aparte por usted indicado. Procederíamos entonces gradualmente. Y quisiera, desde luego, consultar la opinión de los estados, pero dado que el resto de la resolución, incluido lo pertinente a la solicitud del nuevo plazo señalado por usted para el tema de cuotas, preguntaría a este consejo si aprobamos el proyecto de resolución, lo acordamos, salvo el punto del párrafo de la discrepancia que pasaríamos a considerar a continuación. Si no hay observaciones, se da por acordado. Muy bien, ahora nos ocupamos del párrafo en cuestión señalado por la señora embajadora. Y sobre este particular, pues es fundamental escuchar las opiniones, perspectivas de los estados, dado que los caminos son de diversa índole. Uno, lo más deseable, llegar a un acuerdo, un entendimiento a esta instancia, para eso es, entre otras cosas, a esta instancia superior del Consejo Permanente. Otra, pues regresarlo a sus orígenes para que lleguen a un acuerdo y sólo se presente cuando haya un entendimiento sobre el particular. Y una tercera opción que siempre considera la presidencia que no es la más deseable y es remitir estos asuntos a la Asamblea General como quiera que nuestros cancilleres nos agradecerían mucho a todos que tratemos de llevar los asuntos lo más decantados y resueltos posible, pero está en la voluntad de los estados el que nos ocupemos sobre el particular. De manera que los invito a que expongan ustedes algunas, si pueden anticipar unas apreciaciones. Hay una propuesta de la señora embajadora igualmente para aproximarse al tema. Es un tema que tiene implicaciones, que no es simple. En consecuencia, se requiere su análisis y decisión detenida, como quiera que afecta de alguna manera la anatomía, la estructura, la manera de conformar las instituciones pertinentes del sistema. Tienen ustedes la palabra. Bueno, no hay… Tiene la palabra Uruguay. Señor embajador, por favor. Gracias, señor presidente, y quizás para intentar ayudarlo en sus actividades y ayudarnos todos. Nuestra delegación querría decir ya desde el comienzo que apoyamos el informe transmitido por la señora presidenta de la CAP, que entendemos transmite fehacientemente lo sucedido en este tema. Nuestra delegación desea agradecer la propuesta de reforma del Tribunal Administrativo de la OEA, que fue remitida por dicho tribunal a la consideración de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Dicha propuesta propuso la incorporación de un nuevo artículo para regular el procedimiento de selección del secretario del Tribunal Administrativo de la OEA en el marco de lo dispuesto en el artículo 22 de las normas generales del funcionamiento de la Secretaría General. Y como bien lo decía la presidenta, ese es el punto en el cual la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios se focalizó, que es el punto cuatro relativo al nombramiento. Originalmente la propuesta del Tribunal Administrativo era que el Tribunal Administrativo comunicará al secretario general el candidato propuesto para ser designado por este último. En ese sentido, desde el punto de vista jurídico, señor presidente, nuestra delegación entiende que el artículo 113 de la Carta de la OEA, Norma de Superior Jerarquía, establece textualmente que corresponde al secretario general, entre otros temas, el literal B, determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar sus emolumentos. Fin de la cita. El significado de la palabra nombrar es elegir a una persona para desempeñar un cargo, una función. En ese sentido, teniéndolo presente, esto lo estableció en el artículo 113 de la Carta. Y también lo que tenemos entendido, señor presidente, es la situación jurídica de diversos órganos y entidades de la OEA, donde se prevé la presentación de una terna para su designación. Es que en su momento planteamos esta consulta en la CAP y entendemos que lo que señalamos fue la respuesta, es decir, que generalmente eso es lo que sucede en diversos órganos y entidades de esta organización. Es decir, se hace un procedimiento y luego se presenta una terna para la correspondiente designación. El tema, como decía la señora presidenta, se consideró en la CAP, se le dio un tratamiento extenso y entendemos que se llegó a una solución que fue la que la señora presidenta leyó, que justamente era en base a estas normas que citaba, de que se previera de que se comunicaría una terna de candidatos, inclusive se agregó propuesta en el orden de precedencia que el tribunal administrativo, digamos, llegara a esa conclusión para ser designado por el secretario general. Entendemos que fue un texto que se consideró, se negoció y que se acordó a tal punto que fue distribuido a las delegaciones y esa entendemos que era la solución para dejar este tema saldado y conforme a lo que se entiende de la normativa de la organización. Así que en el caso nuestro hicimos esta aplicación, señor presidente, quizás para todas las delegaciones, los que no pudieron participar en esas discusiones, pero pensamos que esa solución fue la que se acordó oportunamente en la CAP y la que se distribuyó a las delegaciones a los efectos de su conocimiento y para dar ya el tema por saldado. Así que solamente reiteramos, nuestra delegación apoya el informe de la presidenta y lo que transmitió como el texto que había sido en su momento considerado y acordado en la comisión respectiva que es la CAP. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra el señor embajador de los Estados Unidos. Thank you, Mr. Chair, for bringing this item up again at the PC level. The U.S. has always been supportive of an independent administrative tribunal and supports the autonomy of that body, including the right to select the personnel that are fit to perform that unique supporting role. We understand that the administrative tribunal undertakes delicate and sensitive subject matters which could have very significant financial implications on the whole of the OAS. As a host nation of the OAS, the United States takes our role in ensuring that the sanctity of the host nation agreements seriously, and in order to ensure that the host nation agreement is not violated, we need to ensure the independence of an administrative tribunal. To not do so imperils the organization's right to coverage on judicial matters. The United States supports the language that the Tribad has put forward allowing for its select, its own personnel, and providing them to the secretary general for appointment. Thank you. Gracias, embajador. Tiene la palabra el señor embajador de Honduras. Gracias, señor presidente. Sobre el mismo tema, coincidiendo con la representación de Uruguay, queremos indicar que nos parece que el informe presentado por la presidencia es correcto, lo respaldamos. Y en el tema específico, igual circunstancia se dio en algún momento con relación a algunos nombramientos en la CIDH que son competencia del secretario, pero se aceptaba seguir un procedimiento de selección sin tener que recurrir a la reforma de la carta. Por lo tanto, nos parece que la forma en que la presidencia ha presentado la solución al tema es la correcta, tal como ha indicado la delegación de Uruguay. Gracias, presidente. Gracias, señor embajador. Tiene la palabra la representación de Canadá. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, first of all, I would like to express Canada's appreciation to the ambassador of Paraguay, Elisa Diaz, for her role as chair of the CAP. She played tremendous, she expended tremendous efforts in leading this complex and often sensitive group to discuss these issues and we fully appreciate her report. With regards to the issue of the resolution for the Administrative Tribunal, to be honest, I'm a little bit perplexed. I think we, there's an expression in English that we violently agree. I think we violently agree on the importance of the independence of the Administrative Tribunal. This is, after all, an oversight body, which is what Member State wants to ensure that there is oversight on the activities of the organization, of the Secretariat. And this is exactly what this tribunal does. For example, we've been having many discussions within the CAP on strengthening human resources management and having an effective and independent administrative tribunal is part of that equation. So, from that perspective, Canada will always support any effort to strengthen the independence of the tribunal. And the nomination of the members of the tribunal obviously goes hand in hand with strengthening the independence of this body. Now, my understanding is there's also been, and I think the Ambassador from Uruguay was also alluding to it, there was a little bit of confusion. There was a lot of discussions, some texts were distributed, and maybe I could ask the Ambassador from Paraguay if she could read again that text that she read, because that was, I don't think this text has been seen, or at least it's one of the many versions, so I would like to ensure that we have the most final version of the text that she feels reflects consensus. And that maybe with a slow reading of the text that we can better appreciate this language and see whether or not we can reach a consensus, because I don't see the point of extending this particular issue all the way to the General Assembly. I think it's incumbent on us for the Permanent Council to make a decision today. So again, if the Chair of the CAP, the Ambassador from Paraguay, could agree to read again that particular text at dictation speed, maybe we can all listen carefully and maybe we can find a solution today. Thank you, sir. Gracias a la representación de Canada, con la venia de la representación de Chile, a la cual ya le vamos a dar la palabra, le vamos a pedir a la señora presidenta que pueda leer exactamente la propuesta que está en discusión. Gracias, señor presidente. Quisiera aclararle a este consejo de que el párrafo que voy a leer a continuación fue aprobado en el seno de la comisión. Ahora bien, como decía en mi informe, dos delegaciones angloparlantes reclamaron de que no fue este el texto. Lamentablemente no podemos acudir a las grabaciones de esa sesión, porque eso sería, o sea, es un elemento esencial para clarificar esta situación, porque se perdieron esas grabaciones. Pero bueno, amén de eso, la nota que tanto secretaría como yo en forma personal tomé en ese día dice lo siguiente. El tribunal administrativo comunicará al secretario general la terna de candidatos propuesta en un orden de preferencia para ser designado por este último. Esto implica que el tribunal eleva la terna y la gran atribución que, a diferencia de otros órganos o entidades de la organización, se le otorga al tribunal administrativo que ellos elaboren esa terna en el orden en el cual ellos tienen preferencia para que sea designado por el secretario general. La propuesta del tribunal dice lo siguiente. El tribunal administrativo comunicará al secretario general el candidato propuesto para ser designado por este último. O sea, ellos tienen intención de elevar un solo nombre y que ese nombre sea el designado. La diferencia está entonces entre remitir un nombre o una terna. La terna tampoco implica que el tribunal pierde sus facultades ni su independencia, puesto que son ellos los únicos que están capacitados para elaborar esa terna. Esa es la cuestión, señor presidente. Yo le sugiero que consultemos con la asesoría jurídica de pronto para mayor clarificación el tema con la carta de nuestra organización. Gracias. Gracias, señora embajadora y presidente. Tiene la palabra Chile y ahora agregamos la consulta solicitada. Chile tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, quisiera primeramente la delegación chilena agradecer a la embajadora Elisa Díaz por la presidencia tan efectiva y eficaz que hizo de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, que en gran medida es la responsable de que hoy día tengamos acuerdo en prácticamente todos los puntos de la resolución. Sin embargo, en esta resolución, en este punto en el cual no tenemos acuerdo, la delegación chilena quiere apoyar plenamente la interpretación ya planteada por Uruguay y también por la embajadora de Paraguay en el sentido de que esta norma que se está proponiendo es plenamente armónica con la institucionalidad jurídica vigente de la organización, ya que en ningún caso se afecta la autonomía del Tribunal Administrativo por cuanto es el propio Tribunal Administrativo quien plantea una terna al secretario general y por lo tanto son ellos quienes definen los tres nombres que van a estar presentándose al secretario general, salvaguardándose también la facultad que tiene el secretario general de poder elegir dentro de esa terna. Por lo tanto, es una propuesta que está absolutamente en armonía con la institucionalidad jurídica vigente de nuestra organización y en ese sentido Chile apoya plenamente la propuesta de reacción señalada por la Presidenta de la Comisión. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Chile tiene la palabra el señor embajador de Bolivia, luego pasaremos a la oficina jurídica. Muchas gracias, presidente. Primero, para agradecer a la presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, una tarea difícil en nuestra organización donde ya se tienen que hacer ajustes importantes, principalmente en temas financieros, y conocemos que la embajadora Elisa Ruida ha comandado esta comisión con toda su experticia que tiene para poder sacar adelante y poder tener buenos resultados. Presidente, creo que es importante que el Tribunal Administrativo mantenga esta característica que tiene de independencia. No podemos contaminar al Tribunal Administrativo con ciertas decisiones que puedan afectar a su independencia. En ese sentido, presidente, nosotros creemos que es importante que el Tribunal Administrativo tenga la potestad de poder nombrar al personal o secretario que pueda responder también a los intereses y a los temas que ellos manejan. Creo que además es importante mirar que la propuesta de modificaciones ya ha sido aprobada por los miembros del Tribunal. Es cierto que su estatuto lo aprueba la Asamblea General, pero también debemos tomar en cuenta que la propuesta de reforma a este estatuto ya ha sido aprobado y debatido por los mismos miembros del Tribunal Administrativo. Creo que sería importante que la Secretaría de Asuntos Jurídicos nos dé una mayor aclaración en esto, tomando en cuenta que ya hay una resolución del tribunal aprobando estos artículos. Segundo, que el artículo 113 al que algunas delegaciones han hecho referencia no necesariamente habla del nombramiento de secretarios de un tribunal. Habla de establecer las dependencias de la Secretaría General y el Tribunal Administrativo no es una dependencia de la Secretaría General. Entonces, creo que es importante tener una mayor aclaración de parte del secretario de Asuntos Jurídicos. Y quizá, presidente, para poder avanzar en el tema, quizá sería prudente también que ya se pueda analizar la posibilidad de enviar el tema a la Comisión General para un mayor análisis y para poder discutir posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Sin duda nos vamos aproximando a todos los elementos de juicio que finalmente se van planteando en la mesa y requieren, son decisiones. No obstante ello, pues, varios distinguidos representantes han pedido la apreciación, el concepto de la Secretaría Jurídica, y así lo vamos a hacer. Es un tema de interpretaciones, pero luego de escuchar a la representación de Estados Unidos. Gracias. Gracias, Estados Unidos. Tiene la palabra Canadá y luego la consulta jurídica. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. señor embajador. señor embajador. Gracias, señor presidente. señor embajador. señor embajador. señor embajador. señor embajador. Señor embajador. señor embajador. Gracias. señor embajador, señor embajador. Muy bien. La presidencia recibe en primer lugar la solicitud de que se haga la transcripción del caso. Necesitamos que todos y cada uno de ustedes tengan todos los elementos de juicio para que se tomen serena y cuidadosamente todas las decisiones. De manera que voy a pedir que por favor se proceda a la traducción del texto que aquí se ha mencionado. En el entretanto, el resto del tema y lo recoge igualmente la presidencia, se va a proponer que se apruebe el informe presentado por la presidenta de la comisión. Tomemos nota, se acuerde lo pertinente y en cuanto a este párrafo nos vamos a tomar un tiempo durante el avance de estas sesiones, como aquí ha sido planteado por Canadá, para que se cuente con el texto traducido y podamos hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, sólo quedan dos posiciones, o enviar a la Comisión General de la Asamblea o regresar a la Comisión de Origen, lo cual dejo en el análisis de ustedes durante el intervalo que tomemos, o más que intervalo, vamos a avanzar sobre otros puntos y regresaremos sobre este aspecto del orden del día para que pueda continuar la dinámica de nuestra reunión. Ponen en consideración entonces la aprobación, el hecho de acordar el informe presentado por nuestra presidenta de la CAP, anuncio que va a acordarse, así queda convenido. Agradecemos de nuevo, como aquí se ha hecho en la sala, los esfuerzos permanentes, la dedicación, la paciencia y el carácter de la presidenta para asumir los desafíos de esa comisión. A continuación entonces, el punto quinto relativo a la Comisión de Estilo. Para el cuadragésimo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea, el artículo 28 del reglamento establece que el Consejo Permanente de la organización constituirá una comisión de estilo integrada por delegaciones designadas en la última sesión ordinaria que se celebre antes de cada periodo ordinario y extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que representen respectivamente cada uno de los cuatro idiomas oficiales de la organización. La Comisión de Estilo recibirá las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por la Asamblea General, corregirá los defectos de forma y velará por la concordancia de los textos en los idiomas oficiales. De observar defectos de forma que no pudiera corregir, la Comisión de Estilo elevará el asunto al Consejo Permanente para que decida al respecto. El presidente se permite proponer a las siguientes delegaciones, sin perjuicio de que ustedes puedan mejorar o variar esta sugerencia. Proponemos para que la representación de Brasil integre la comisión en cuanto a lo referente al portugués, a la representación de Haití para velar por el estilo en el texto en francés, a los Estados Unidos para el texto en inglés y a México para el texto en español. Desde luego, las reuniones de la Comisión de Estilo estarán abiertas a la participación de todas las delegaciones. Si no hay objeciones, ni de estilo, ni de forma, ni de contenido, se da por aprobado. Punto sexto, extensión del plazo de entrega de la información complementaria del Plan Estratégico Integral de la Organización en cumplimiento de la resolución AGRES 1.16. El siguiente, este punto, se refiere a ese plazo en cuanto a información complementaria del Plan Estratégico y la presidencia quisiera recordar que la resolución Plan Estratégico Integral de la organización en su Resolutivo 3 decidió encomendar al Consejo Permanente que instruya a las comisiones competentes a que analicen en el plazo de un mes las propuestas adicionales de líneas estratégicas y objetivos contenidos en el anexo 2 de esta resolución para su posible incorporación en el Plan Estratégico Integral que será adoptado en el 47º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Así rezaba en su oportunidad. En la sesión ordinaria del Consejo Permanente del 17 de mayo del 2017, la presidencia recordó a las delegaciones que el anterior 22 de marzo el Consejo consideró el tema información complementaria al Plan Estratégico. En ese sentido, llamó la atención del Consejo que en dicha oportunidad se acordó transmitir la información contenida en el documento 5268 del 2017 para su estudio en los temas de su competencia a las comisiones de Asuntos Jurídicos y Políticos, de Seguridad Hemisférica, de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Las comisiones del Consejo Permanente y el CIDI ya han abordado esta tarea. La Comisión de Seguridad Hemisférica remitió al Consejo Permanente el pasado 16 de marzo la información complementaria del Plan Estratégico considerada por la comisión, la cual fue debidamente distribuida, documento 5384. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el informe presentado el día de ayer por el CIDI se solicitó la extensión hasta el 14 de septiembre para la culminación de esta actividad, consulto a las delegaciones si podemos acordar este plazo, es decir, el solicitado ayer por el presidente del CIDI. Si no hay observaciones sobre el particular, entonces acogeríamos lo planteado extendiendo el plazo hasta el 14 de septiembre. El anuncio que va a acordarse, si no hay observaciones, acordado. Punto número séptimo, el siguiente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la CAJP. Recibiremos a continuación el informe de actividades 2017-2018 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, mediante el cual se presentan tres proyectos de resolución. Ofrezco la palabra al señor presidente de la CAJP, el embajador Hugo Cairuz, representante permanente del Uruguay, quien en forma dedicada, responsable y permanente condujo en los no fáciles trabajos en esa diversa tarea a cargo de la CAJP. Señor embajador Hugo Cairuz, me complace extenderle el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Estimadas colegas y estimados colegas, en mi condición de presidente de la CAJP, tengo el honor de presentarles a ustedes hoy un resumen de las actividades llevadas a cabo por la Comisión, durante el periodo 2017-2018, en cumplimiento de sus funciones estatutarias y en seguimiento de los mandatos de la Asamblea General y del Consejo Permanente. Señor presidente, como se desprende del informe recientemente distribuido, como documento CP barra CAJP guión treinta y cuatro setenta y siete barra dieciocho, la comisión que tengo el honor de presidir celebró diecisiete reuniones ordinarias, de las cuales nueve fueron celebradas para considerar los proyectos de resolución que presento en esta oportunidad a consideración del Consejo Permanente para su posterior transmisión al cuadragésimo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Además, en el periodo que nos ocupa, la CAJP celebró cinco sesiones extraordinarias, con lo cual me atrevo a decir, este es el ejercicio con más sesiones extraordinarias encomendadas a la CAJP y todas ellas se realizaron puntualmente de acuerdo a lo previsto. En orden cronológico, dichas sesiones extraordinarias fueron las siguientes. Sesión extraordinaria para el intercambio de información sobre los avances, experiencias y lecciones aprendidas y retos en la implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, celebrada el primero de febrero del año dos mil dieciocho, en cumplimiento de la resolución AG barra RES veintinueve trece. La sesión extraordinaria sobre la implementación y seguimiento del plan de acción del diseño de las y los afrodescendientes en las Américas, dos mil dieciséis, dos mil veinticinco, que se celebró el quince de febrero de dos mil dieciocho, en cumplimiento de la resolución AG barra RES veintiocho noventa y uno. La sesión extraordinaria sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial, celebrada el día veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en cumplimiento de la resolución AG barra RES veintinueve cero ocho. La sesión extraordinaria de trabajo para el fortalecimiento de la cooperación con la Corte Penal Internacional, celebrada el día quince de marzo de dos mil dieciocho, en cumplimiento de la resolución AG barra RES veintinueve cero nueve. Y por último, la sexta sesión extraordinaria sobre la defensa pública oficial autónoma como garantía de acceso a la justicia de grupos vulnerables. En cuanto a los instrumentos, mecanismos y programas interamericanos de competencia de la CJP, la comisión a lo largo de este periodo recibió, primero, los informes de actividades del programa interamericano de facilitadores judiciales y resultados alcanzados en dos mil dieciséis, en seguimiento al mandato de la resolución AG barra RES veintinueve cero cinco. Segundo, el informe de seguimiento a los mandatos de esta resolución AG barra RES veintinueve cero cinco, a cargo de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos. Y en tercer lugar, el informe de actividades y resultados alcanzados por el grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el protocolo de San Salvador en el año dos mil dieciséis. Sobre este último tema, deseo destacar en cumplimiento del mandato de la resolución AG barra RES veintinueve cero ocho, que la CJP aprobó y elevó a este consejo permanente el proyecto de actualización del anexo, composición y funcionamiento del grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el protocolo de San Salvador, el cual fue aprobado por este consejo permanente en diciembre de dos mil diecisiete y se encuentra listo para ser considerado por la Asamblea General. En la reunión del día veinticinco de enero del año dos mil dieciocho y en seguimiento al mandato de la resolución AG barra RES veintinueve cero cinco, la CJP recibió las presentaciones voluntarias de los informes nacionales de avance e intercambio de buenas prácticas en la implementación del programa interamericano sobre acceso a la información pública. Asimismo, en atención al pedido expreso que en su momento realizaron algunas delegaciones con miras a la octava cumbre de las Américas, recibimos la presentación del Departamento de Cooperación Jurídica sobre las acciones y resultados alcanzados en cumplimiento del mandato de la resolución AG barra RES veintinueve cero cinco en relación con la Convención Interamericana contra la Corrupción, el mecanismo de seguimiento para su implementación, MESICIC, y del programa interamericano de cooperación para combatir la corrupción. Finalmente, esta misma semana aprobamos las propuestas de reformas al programa de acción para el diseño de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, elaboradas por el Grupo de Trabajo Mixto de cara a su extensión hasta el año dos mil veintiséis, con las modificaciones presentadas por los estados a las propuestas aprobadas por el CEDIS en cumplimiento de la resolución AG barra RES veintinueve cero ocho, las cuales se incorporaron como anexo al proyecto de resolución, promoción y protección de derechos humanos para la consideración y aprobación de la Asamblea General. En lo que respecta al derecho internacional, recibimos por parte del Departamento de Derecho Internacional la presentación del informe del Comité Jurídico Interamericano sobre Recibos de Almacenaje Electrónicos para Productos Agrícolas, adoptada en el 89 Período Ordinario de Sesiones del CJI en octubre de 2016, así como también el informe y resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre Bienes Culturales Patrimoniales por parte del Embajador Joel Hernández García. Sobre el mandato relacionado con el seguimiento de la aplicación de los criterios de no discriminación, igualdad y equidad de género, así como la representatividad geográfica en la elección de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibimos por parte de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el informe sobre el seguimiento de la aplicación de tales criterios y se acordó continuar considerando el tema para informar oportunamente sobre ello a la Asamblea General de conformidad con lo dispuesto en la resolución AG barra Res 2908, lo cual se ve reflejado en el proyecto de resolución sobre la materia. En lo que tiene que ver con la información complementaria al plan estratégico integral de la organización en los pilares de democracia y derechos humanos, como ya se ha comentado en esta sesión, la CIAJP, después de un largo proceso de consultas entre las delegaciones, el Departamento de Planificación y Evaluación de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y de Gestión por Resultados y las áreas técnicas responsables por los pilares de derechos humanos y democracia, acordó dar por estudiada la información complementaria al plan estratégico integral de la organización y elevarla a este Consejo Permanente en cumplimiento de su mandato. La información complementaria considerada y estudiada por la CAJP y elevada al Consejo Permanente consta en el documento CP barra CAJP guión treinta y cuatro cincuenta y cuatro barra dieciocho rep tres. Sobre el particular, la presidencia de la CAJP cumple también con informar a este Consejo que dicha información complementaria requiere continuar siendo considerada y estudiada por las delegaciones y solicitar igualmente al Consejo Permanente que fije un plazo para que la Comisión realice esta tarea. Señor Presidente, en lo que respecta a los informes a que se refiere el artículo 91-F de la Carta, la CAJP en su reunión ordinaria del día 22 de marzo del 2018 recibió la presentación de los informes anuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la CIDH al cuadragésimo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, por parte del señor juez Eduardo Ferrer McGregor, presidente de la Corte IDH y por la señora comisionada Margaret May McCauley, presidenta de la CIDH. Las observaciones y recomendaciones sobre ambos informes se encuentran contenidas en la síntesis de la reunión. Posteriormente, en la reunión ordinaria del día 27 de marzo del 2018, la CAJP recibió la presentación del informe anual del CEJA por parte del señor Jaime Arellano, director ejecutivo del CEJA. Y una semana después, en la reunión ordinaria del día 5 de abril del 2018, se recibió la presentación del informe anual del Comité Jurídico Interamericano por parte del doctor Hernán Salinas, presidente del Comité Jurídico Interamericano. Las observaciones y recomendaciones sobre estos informes también se encuentran contenidas en la síntesis de las reuniones y en informe elaborado por la Secretaría Técnica del Comité Jurídico Interamericano. Entre otras actividades, permítame señalar también la presentación del secretario para el fortalecimiento de la democracia sobre el panorama electoral previsto para el año 2018, el despliegue de misiones de observación electoral y el trabajo en la recaudación de fondos para tales efectos realizadas en nuestra primera sesión en septiembre del año 2017. Así como también la presentación que sobre los resultados de la 92 reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, La Niña y Adolescentes nos hiciera el profesor Víctor Giorgi, director general del instituto, teniendo en cuenta la importancia de los temas que allí se trataron y el hecho de ser la primera reunión del Instituto Interamericano del Niño que se celebra en un país del Caribe angloparlante. Señor presidente, por último, en lo que tiene que ver con la presentación y negociación de proyectos de resolución en la CAJP a ser transmitidos al 48º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, la Comisión aprobó en su momento una metodología para contribuir al proceso de presentación y negociación de proyectos de resolución. La Comisión mantuvo la práctica de presentar al Consejo Permanente para posterior transmisión a la Asamblea General de tres proyectos de resolución ómnibus relativas a sus áreas de competencia, a saber, democracia, derechos humanos y derecho internacional. Por su parte, las delegaciones de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá presentaron el proyecto de resolución apoyo a la declaración de San Pedro Sula, el cual como resultado de las consultas informales con las delegaciones fue reformulado y distribuido bajo el título de proyecto de resolución fortalecimiento de los mecanismos de protección y soluciones en el marco de los derechos humanos de las personas refugiadas. Este proyecto, a raíz de consultas informales posteriores, las delegaciones proponentes y copatrocinadoras solicitaron que fuera luego incorporado como una sección del proyecto de resolución ómnibus de promoción y protección de derechos humanos. Sobre el particular, se me encomendó informar que en virtud de las consultas informales adelantadas por las delegaciones proponentes y copatrocinadoras para alcanzar los consensos necesarios en relación con esta propuesta, no se logró avanzar en la consideración y negociación de los párrafos de la misma, razón por la cual la sección 23 del proyecto de resolución ómnibus, promoción y protección de derechos humanos figura como pendiente. Señor Presidente, es pertinente también mencionar que el 25 de mayo de 2018 este Consejo Permanente decidió transmitir a la CIAJP los párrafos sobre derechos del niño que fueron aprobados por la Comisión General y elevados al Consejo Permanente con la recomendación de que fueran incluidos en los proyectos de resolución ómnibus sobre derechos humanos y democracia. Estimadas colegas, estimados colegas, finalmente y luego después de nueve reuniones formales de trabajo y de múltiples consultas y negociaciones, la CIAJP acordó elevar a este Consejo Permanente para su transmisión al 48º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General los siguientes proyectos de resolución que me permito presentar. El proyecto de resolución fortalecimiento de la democracia, documento CP barra CAJP guión 34 58 barra 18, Rep 6, Corrigendum 1, acordado por la Comisión en su reunión del 29 de mayo del 2018 para ser presentado al Consejo Permanente, quedando pendientes los siguientes párrafos. Párrafos operativos número 1 y 4 de la sección 6, párrafos operativos 4, 4 bis y 4 ter de la sección 7 y un nuevo párrafo preambular 3 de la sección 9. A su vez, hay delegaciones que tienen algunas secciones y o párrafos en consultas. A renglón seguido, el proyecto de resolución promoción y protección de derechos humanos, documento CP barra CAJP guión 34 59 barra 18, Rep 6, fue acordada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en su reunión del 30 de mayo de 2018 para ser presentado al Consejo Permanente y tiene pendientes lo siguiente. Las secciones 18, 19 y 24, así como los párrafos preambulares números 1, 2 y el 4, así como el párrafo operativo número 1 de la sección 12, el párrafo operativo 2 bis de la sección 14 y el párrafo operativo 2 de la sección 21. Hay, asimismo, algunas delegaciones que tienen algunas secciones y o párrafos en consultas. Para finalizar, el proyecto de resolución de derecho internacional, documento CP barra CAJP guión 34 61 barra 18, revisado 3, corrigiendo 1, fue acordado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en su reunión del 29 de mayo del 2018 para ser presentado al Consejo Permanente, quedando pendientes los párrafos preambulares números 3 y 3 bis de la sección 2. Asimismo, hay algunas delegaciones que tienen el párrafo preambular número 3 de la sección 2 en consultas. Señor Presidente, la CAJP, en el cumplimiento de sus mandatos, recomienda transmitir a la Asamblea General el presente informe, así como los proyectos de resolución negociados en su ámbito, los cuales responden a los mandatos asignados por el Consejo Permanente y a los temas incluidos por las delegaciones. Al concluir la gestión que me fuera encomendado, deseo dejar expresa constancia de mi agradecimiento a todos los miembros de las delegaciones, de los Estados miembros, quienes participaron activamente en los trabajos de la Comisión de manera constructiva y cooperativa. Mi agradecimiento, asimismo, a los vicepresidentes de esta Comisión. A la señora embajadora Jennifer May-Lotten, representante permanente de Canadá. Al señor embajador Selwyn Charles-Hart, representante permanente de Barbados. Y al señor embajador Carlos Calles, representante permanente de El Salvador. Y en particular, quiero agradecer especialmente a los funcionarios de las áreas técnicas responsables de la Secretaría General relacionados con la democracia y los derechos humanos. En particular, al doctor Rodrigo Cortés, secretario de la CIAJP. A los doctores Dante Negro y Luis Toro, del Departamento de Derecho Internacional. A los funcionarios del Departamento de Inclusión Social y su directora, Betilde Muñoz. Al secretario de Acceso a Derechos y Equidad, el señor Mauricio Ranz. A los funcionarios del Departamento de Gestión Pública Efectiva y a su directora, María Fernanda Trigo. A los colegas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Y al equipo del Departamento de Planificación y Evaluación de la Consejería Estratégica, entre otros. Muchas gracias también a la Secretaría del Consejo Permanente. A los intérpretes que nos han acompañado hasta largas horas en estos últimos días. Y a todos quienes hicieron posible llevar adelante las múltiples tareas y actividades de la CIAJP durante estos últimos 12 meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente de la CIAJP, preciado embajador Hugo Queiruz, por su dedicación, por el trabajo a usted y a todos los vicepresidentes y al equipo que usted ha mencionado en esa compleja y tan importante labor. Por favor, la presidencia va a solicitar a ustedes y con la venida de ustedes declarar unos recesos de unos minutos para convenir con toda claridad la metodología que vamos a adoptar para ir abordando con todo detenimiento y cuidado los diversos aspectos, secciones, las distintas resoluciones. De manera que ya vamos a hacer un llamado a las delegaciones para que actualicen el estado de su situación, si las consultas que han presentado ya fueron atendidas, si los referéndums que tienen se pueden o no levantar para establecer qué tipo de documentos podemos elevar y cuáles no para avanzar en esta tarea. De manera que una vez escuchemos a las delegaciones que han solicitado la palabra, procederemos en ese sentido. Tiene la palabra la representación de Venezuela. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. Solo para hacer una pequeña corrección en lo que respecta al proyecto de resolución, promoción y protección de derechos humanos. En este periodo de sesión se innovó con la modalidad de poner en la primera página cuáles eran los párrafos que quedaban pendientes y los capítulos que quedaban pendientes. Y llama la atención que en la primera página se excluye que todavía queda pendiente el capítulo, la sección 14, disculpe. La sección 14 queda pendiente relativa al fortalecimiento de los mecanismos de protección y soluciones en el marco de los derechos humanos de las personas refugiadas. Queremos que se corrija entonces la portada y que se coloque de último que esta sección, perdón, 24, la sección 24 todavía queda pendiente. Y de hecho no se recogió que Venezuela lo había dejado en consultas, también con otras delegaciones. Esto no se encuentra reflejado en la última versión del proyecto de resolución. Por otro lado, solo reafirmar que la delegación venezolana en lo que respecta al proyecto de resolución sobre fortalecimiento de la democracia mantiene bajo la sección 7 titulada Cooperación Técnica y Misiones de Observación Electoral mantiene el párrafo resolutivo 3 en consultas, así como mantiene pendiente el párrafo preambular 3 en la sección sobre seguimiento de la Carta Democrática Interamericana. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. La presidencia recuerda que vamos a obrar resolución por resolución en forma detenida para que ustedes nos puedan ir señalando sus apreciaciones resolución por resolución, sección por sección y artículo por artículo. Tiene la palabra la moción de orden, señor embajador. Moción de orden, Bolivia. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente quería solicitarle que podamos ya iniciar la discusión resolución por resolución, porque con tanta información que nos brindó la presidencia, que hay tantos temas que están pendientes, vemos que no hay ninguna resolución que está acordada. Entonces, quisiera que vayamos resolución por resolución para ver qué se puede todavía resolver ahora y lo que no se puede resolver ya directamente pasar a las instancias que corresponden. Gracias, presidente. Gracias, embajador. Por si ese es exactamente el sentido de lo propuesto. Tiene el uso de la palabra la representación de Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Chair. And as far as the delegation of the United States goes, there is no change in any of our positions that are already noted in these drafts. We also wish to thank Ambassador Kairouz for this report. He had a daunting task to fulfill with consideration by the Committee on Juridical and Political Affairs of nearly 80 pages, 80, if not more, of draft resolutions that are now before the Council this morning. As he mentioned, the secretary of language services and interpreters that accompanied us on this process also deserve our praise. Mr. Chair, each of these resolutions, I think, notes faithfully, and with some minor areas for correction, the difficulties we have had in attaining any sort of agreement on the three drafts before us. The result is three thematic drafts, riddled with open paragraphs, intentions by member states to place footnotes. Many member states are still under consultation, and not a single one of these resolutions has met with consensus by CAJP. Additionally, my delegation, perhaps like many others, did not receive the final versions of these drafts until late yesterday, if not early this morning. And in light of this situation, and with the utmost respect for the right of member states to thoroughly consider these drafts, the United States proposes that each of the drafts from the CAJP be submitted in their entirety for proper consideration by the General Committee of the General Assembly next week. This will give member states time to thoughtfully and carefully consider all of the drafts and produce a better outcome, I think, for this organization and for the member states as well. Again, we thank Ambassador Kairouz for his hard work in getting us this far, and we look forward to more progress on these drafts at the General Assembly itself. Thank you, Mr. Chair. Gracias a la representación de Estados Unidos. La presidencia declara un receso de cinco minutos. Gracias. 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 Muchas gracias a todos ustedes por la paciencia, por la espera. vamos a ir avanzando gradualmente con detenimiento con el objeto de poder establecer y suministrar a cada delegación sobre qué hay acuerdos, sobre qué no, con la idea de que aquellos que los políticos que han han triple escen freaking códigos se pueden utilizar y queадan exactamente los lawyers que igualmente no puedan regular sin changelos, yESTO, con la historia de nosotros en medio y sin embargo alguma de tim un estado superior. Gracias. Gracias. gerade una 숫ilidad unabla School of the Church Library as a gente ёわか�er tener una asamblea mucho más eficiente. Tenemos entonces, en primer lugar, el proyecto de resolución sobre derecho internacional. Sobre esta Comisión de Derecho Internacional existen algunas delegaciones que tienen asuntos pendientes y quisiera preguntar qué tipo de… si se mantienen vigentes o si desean ustedes que pudiésemos llegar a algún entendimiento en esta resolución en particular. Tiene la palabra primero la representación de Bolivia, luego Santa Lucía. Muchas gracias, presidente. Finalmente, vemos que las tres resoluciones todavía están abiertas, no se han logrado acordar todas las resoluciones. También entendemos que por el número de párrafos, por el número de documentos que se están discutiendo, no ha sido muy fácil para la CJP. En ese sentido, nos parece muy pertinente la sugerencia realizada por la delegación de Estados Unidos para que ya las tres resoluciones se puedan pasar en el estado que está a la Comisión General y de esa manera se pueda tener además un espacio para poder hacer las consultas, se pueda tener un espacio para poder hacer incluso algunas correcciones que todavía faltan. Varias delegaciones habían mencionado que retiraban al referéndum, que retiraban las consultas en algunos párrafos, todavía faltan hacer estos ajustes por parte de la secretaría. Y en ese sentido creo que lo más prudente, presidente, es que podamos pasar las tres resoluciones para que sea la Comisión General quien aborde. Pero además un elemento importante que cabe mencionar es que ya los mismos delegados que estamos acá hemos discutido todos estos temas y lo que está pendiente aún está sujeto a otras consultas que se vayan a hacer. Por lo tanto, creo que no vamos a poder avanzar mucho más de lo que se tiene hasta ahora. En ese sentido, quisiera acompañar la propuesta ya realizada por Estados Unidos. Gracias. Gracias, Bolivia. Tiene la palabra Santa Lucia. Thank you, Mr. Chair. First of all, permit me to express the appreciation of my delegation to the distinguished chair of the CAJP, Ambassador Hugo Kairos, for his able guidance, patience, and effective steering of the work of this committee, and for the report presented today. With respect to the resolution on international law, St. Lucia did have under Section 2, Promotion of Respect for International Humanitarian Law. We had that paragraph under consultation, which we would like to lift. Thank you at this time. Thank you very much, Santa Lucia. Nos permite ir siendo visible exactamente el tamaño de las aproximaciones o diferencias. Tiene la palabra El Salvador. Muchas gracias, señor presidente. El Salvador quiere agradecer el informe presentado por el embajador del Uruguay en su calidad de presidente de la CAJP. Sin embargo, nos gustaría también apoyar la propuesta hecha al inicio por Estados Unidos, tomando en consideración de que los textos han sufrido ciertos cambios y tomando en cuenta que muchos países aún están realizando consultas en sus cancillerías. Es importante que tengamos en consideración de que también muchos de los temas que se han planteado dentro de la comisión en su momento se realizaron en negociaciones informales. No llegaron a las negociaciones formales dentro de la comisión, por lo cual es importante señalar de que los países aún tenemos muchas dudas o consultas al respecto. Me gustaría señalar también que hay algunos errores a las ómnibus circuladas el día anterior, el día de ayer. Por ejemplo, en el caso de fortalecimiento de la democracia, quisiera llamar su atención que en la sección número 6 no solamente está en consultas el párrafo preambular número 1, tal y como se señala. Está el número 2, dentro de los resolutivos está el número 1 y el número 4. Entonces, al revisar el documento nos vamos a dar cuenta de que hay ciertos errores. Entonces, naturalmente eso dificulta las negociaciones para que pueda tenerse en consideración. Por otra parte, El Salvador no tiene tampoco ningún problema en unirse al consenso. Si los países quieren que vayamos revisando párrafo por párrafo, así lo haremos. Pero sí queremos señalar y dejar claridad de que hay muchos temas que solamente fueron revisados en reuniones informales. En cuanto al plan estratégico, tal y como el embajador Kairos explicaba en su informe, sí me gustaría señalar que realmente no tuvimos un largo proceso de consultas. Me parece que solamente hubieron dos reuniones. Sabemos que la CAJP tiene una gran cantidad de temas y que naturalmente eso dificulta también que podamos enfocarnos, darles la misma prioridad a todos, pero realmente se supone que ese debería de ser el caso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la representación de El Salvador. Sí, la presidencia llama la atención en cuanto a que el solo señalamiento de dificultades nos va a ayudar a avanzar. Seguramente no lo acordemos en esta ocasión, pero el trabajo, la observación de ustedes es muy útil para que se pueda avanzar el máximo de lo posible en este tema. Por eso yo llamo la atención, estamos tratando la resolución de derecho internacional. Si sobre la de derecho internacional existen errores, ausencias, omisiones, bastaría que ustedes nos ayuden a señalarlo en este instante o haciéndolo por escrito para que la secretaría pueda avanzar sobre el particular y en su momento en la asamblea no se van a volver a tratar estos temas en las mismas circunstancias. Tiene la palabra la representación de Costa Rica, por favor. Gracias, señor presidente. Esta delegación agradece las iniciativas que han surgido acá en sala con respecto a pasar tal como están las resoluciones a la Comisión General. Sin embargo, esta delegación considera que esta es una buena oportunidad para poder llevar algunos párrafos cerrados, algunos referéndum que se puedan quitar y de limar algunas diferencias que se pueden haber dado en las negociaciones de la Comisión. De ahí que esta delegación preferiría que, como usted lo propuso desde un inicio y se hizo ayer con las resoluciones que se… perdón, con los párrafos de seguridad hemisférica, que se pueda llevar así de esa misma forma. Consideramos que tenemos que aprovechar el tiempo, llegar a la Comisión General de la Asamblea General con la menor cantidad de párrafos abiertos y al referéndum, de tal forma que esta delegación más bien es del criterio que deberíamos hacerlo párrafo por párrafo en todas las resoluciones que vayan a ser conocidas en este consejo. Gracias. Muchas gracias, Costa Rica. México, el señor embajador tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiéramos apoyar firmemente su sugerencia. Creo que hay que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo puede desarrollarse de manera eficiente y efectiva. Si vamos muy rápidamente por las párrafos que están abiertos, con un sí o un no de las delegaciones que tengan objeciones, se puede resolver. Conocido plenamente con lo que ha dicho la delegación de Costa Rica al respecto. Y para muestra un botón, México retira el párrafo PP3bis de la sección 2. Derecho internacional, la que estamos discutiendo, derecho internacional. PP3bis de la… Y estoy seguro que así habrá otros. Entonces, entiendo que el presidente de la comisión ya identificó varios párrafos que no tienen objeción en distintas resoluciones. Creo que puede ser un ejercicio muy rápido. Ojalá dejemos de perder tiempo en discutir si sí lo hacemos o no y lo hagamos. Gracias. Gracias, señor embajador. Muchas gracias. Tiene la palabra Canadá. Thank you, Mr. Chair. A little bit in the same sense, Canada would like to support your proposal that we at least make an effort to try to go through these resolutions and see where we could close some paragraphs. Obviously, we have a responsibility as the Permanent Council to consider these texts, and I think the proposal you put forward is a reasonable one. If at a minimum paragraphs where delegations are in consultations, if delegations can either lift their consultations now, certainly would help the work of the General Committee, where I will myself be sitting a lot of hours next week. And in that regard, just to say that with regard to the… And also in Canada, also there's other paragraphs we provided, observation, comments. Some are not even reflected in the text that was distributed, so we want to ensure that those are reflected. But paragraphs that we can agree to, let's do that. And with regard to the international law resolution, Canada has no observation and can join consensus on its adoption. Thank you. Thank you very much, Canada. Brazil has the word. Thank you very much, Mr. President. In first of all, we would like to recognize the excellent work made by the President of the COJP, that, despite the little bit of a viable time, was able to achieve excellent results for the work of the Commission. In this sense, we would also like to support the President's proposal to advance to see where we can achieve consensus, having in view that the agenda of the General Assembly of the General Assembly will be quite extensive. And for example of the México, we also want to make a good gesture, retirando our consultation from the session 11 of the resolution of the fortification of democracy. Thank you very much, Mr. President. Muchísimas gracias, Brasil, por su participación y apreciaciones. Tiene la palabra la representación de Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Y de la misma manera quisiera, en primer lugar, agradecer en nombre de la delegación de Argentina a la presidencia de la COJP, al embajador Cairus, por el excelente trabajo que redundó en tener acordados muchos de los temas que fueron difíciles, de difícil negociación en tan corto tiempo. De esa manera, y así como lo expresará las delegaciones de México, Costa Rica, Brasil, nuestra delegación estima que podríamos intentar avanzar en este espacio para poder ir quizás cerrando algunos de los párrafos que tenemos pendientes, ya que en la Comisión General de la Asamblea General vamos a tener un gran trabajo y menos tiempo todavía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Argentina. Tiene la palabra la representante de Ecuador. Gracias, señor presidente. Y en vista de que es la primera vez que tomo la palabra, permítame agradecer al embajador Hugo Cairos por su gestión a cargo de la CAJP, también a la secretaría un agradecimiento y a los intérpretes por su paciencia. Sí quisiéramos que haya orden en el análisis de los textos, que vayamos párrafo por párrafo y que no se salten de un proyecto de resolución a otro, porque genera algo de confusión. Sobre el Ecuador, en el caso de la resolución de derecho internacional, desea retirar sus consultas del párrafo PP3 de la sección 2. Gracias. Muchísimas gracias, Ecuador. Señor embajador, tiene la palabra Guatemala. Señor embajador, Ariel Aguilera. Gracias, presidente. Y permítame unirme a las felicitaciones al embajador Hugo Cairos. Creemos que realmente realizó un trabajo extraordinario a conducir esta comisión tan compleja. Entendemos nosotros que efectivamente hay consultas pendientes de capital para varios párrafos por parte de varias delegaciones, pero consideramos, presidente, que su propuesta de avanzar rápidamente e ir eliminando lo que sea posible eliminar de obstáculos es una buena idea, porque no tenemos mucho tiempo. Mi país, por ejemplo, su oportunidad va a levantar una consulta que tenía. Entonces, nos inclinamos por apoyar su propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra Santa Lucia, por favor. Santa Lucia, por favor. Thank you, Mr. Chairman. Simply to support the approach of proceeding paragraph by paragraph and resolution by resolution, there are some that we can close. For instance, St. Lucia was awaiting the text in English to lift some of its reservations. So, we join that approach. Thank you. Muchas gracias, Santa Lucia. Tiene la palabra la representación de Honduras. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos y todas. De la misma manera que otras delegaciones se han expresado, quisiera felicitar al embajador Cairos por su labor en la CAJP, por las múltiples reuniones que hemos sostenido y su dirección. Y me quiero sumar a lo dicho por la delegación de Argentina, Santa Lucía, Ecuador, en el sentido de que pudiéramos avanzar de manera que vayamos limpiando y demos a la Comisión General un documento un poco más limpio. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sin duda que la idea es no precipitar, sino simplemente ir identificando hasta dónde es razonable y cuidadosamente avanzar. La presidencia puede observar que esta resolución de derecho internacional, luego del retiro que ha hecho del PP3, del preambular 3 México y de las consultas que ya se han retirado, estaría prácticamente lista para ser acordada, de manera que nos permitimos someter a consideración de ustedes el que se pueda acordar este proyecto de resolución de derecho internacional. Anuncio que va a acordarse. Queda acordada. Muchas gracias. Tenemos una resolución mucho más compleja, desde luego. Estados Unidos tiene la palabra. Thank you very much, Mr. Chair. I did expect that we go through paragraph by paragraph, but seeing as we're not. And although some of these sections and paragraphs are listed as agreed, as my colleague from El Salvador pointed out, some were agreed to informally and not formally discussed in the CAJP. With respect to section of a small Roman numeral 2, promotion of and respect for international humanitarian law, the United States remains in consultations in that entire section. And we would prefer to go paragraph by paragraph on many of these others because there's also the issues that we have on these. And if we attempt to clean them up, then that's the way we should proceed. But as far as this one goes, that's the only U.S. observation we have. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Sección por sección voy a tratar de seguir lo relativo a las indicaciones tanto de la secretaría como del embajador Cairus, que va a ser muy útil para que nos vaya dando una carta de navegación, una carta de navegación sobre el particular. Tiene la palabra la representación del Ecuador. Gracias, señor presidente. Y solamente como una sugerencia, la resolución de derechos humanos es aquella que tiene mayores observaciones, mayores consultas y mayores problemas. Si podríamos comenzar, por favor, con la resolución sobre democracia, que podríamos limpiarla más fácilmente. Gracias. Bueno, yo he oído también muchas observaciones sobre la democracia, quisiera ser tan optimista como la representación del Ecuador, pero estamos abiertos a cualquiera de ellas. O sea, no sé si la sala sí lo estima. Ambas son muy complejas y de lo que se trata, según lo convenido aquí, es muy rápido un sí o no. Hay consultas u observaciones sobre una resolución, sí, y si la hay, se remite a la Asamblea General, pero ya sabemos que están vigentes y existen, para no entrar a deliberar sobre cada una de ellas. Va a ser un vistazo, un sobrevuelo panorámico para ir identificando en cuáles podemos aterrizar y en cuáles no. Tiene la palabra Bolivia. Muchas gracias, presidente. Voy a iniciar solicitándole a la secretaría que en el título del proyecto de resolución se pueda corregir. Dice acordado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en su reunión del 30 de mayo. No corresponde ese acordado porque la resolución no ha sido acordada. Y en segundo término, solicitarle que todos los temas que están en consultas de Bolivia, para no ir párrafo por párrafo porque son bastantes, así que que se mantengan todas las consultas de Bolivia y los nuevos textos que se han propuesto. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador. Y de inmensa ayuda este tipo de indicaciones para ponerle una carta de navegación de en qué aspectos no podemos tener acuerdos. Muy bien, tiene la palabra El Salvador. Por favor, señor presidente, tal y como lo expresaba Ecuador, El Salvador quisiera proponer, por favor, que se respete lo establecido ya en el orden del día. Comenzábamos con el proyecto de resolución sobre fortalecimiento de la democracia. Como sabemos todos, es el que menos párrafos en consulta y observaciones tiene por parte de los países. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Salvador. Entonces, pasamos al fortalecimiento de la democracia. Muy bien, la primera, el proyecto de resolución trae una primera sección. Relativa a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Les quisiera preguntar si sobre este tema tengo la indicación de que todo está acordado lo relativo a esta sección en su parte preambular y resolutiva. Pregunto si hay algún país que tenga consulta o algo pendiente. De no ser así. Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Como también vemos que todavía hay algunos párrafos que se están corrigiendo en este tema, vamos a pedir que se mantengan las consultas de Bolivia en toda esta resolución. Gracias. Gracias, Bolivia. ¿Algún otro país tiene apreciaciones? Honduras tiene la palabra. Sí, señor presidente. Todos los párrafos están acordados. Solo se encuentra consultas Bolivia. No estamos modificando nada más. Ya todos están acordados y solo quedó en consulta Bolivia. Muy bien, entonces podemos entender, pero quisiera la anuencia de ustedes que podemos… Ya está acordado por la comisión, está en consulta de Bolivia. Entonces, se acuerda por este consejo y queda de todas maneras la consulta de Bolivia vigente para que se plantee en la instancia pertinente siguiente de nuestro procedimiento. ¿De acuerdo, presidente de la CJP? Así es. Acordado. Muy bien. El siguiente tema se refiere al fortalecimiento de las actividades del programa interamericano de facilitadores judiciales. Gracias. Tenemos la información de que está acordado. Pregunto si hay alguna observación, consulta o referendo vigente. No habiéndolo, Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Según lo que yo tengo acá, en realidad todos esos párrafos ya estuvieron acordados en la CJP. Entonces, lo que correspondería que se vaya revisando es los temas que aún están pendientes, porque no se puede ir acordando sección por sección, porque lo que se aprueba es la resolución completa, que es parte del conjunto. Entonces, si bien que se quiere reducir los temas que todavía se pueden avanzar en este consejo, creo que hay que ver los temas que están pendientes y no reaprobar todo nuevamente. Gracias, presidente. Gracias, Bolivia. Yo sería de su criterio, pero algunas delegaciones aquí nos han pedido por claridad sección por sección. Entonces, vamos a avanzar sección por sección y si el tiempo nos lo permite, podemos cambiar la metodología, pero me parece mucho más claro que quede preciso sección por sección cómo es la voluntad de los estados sobre este particular. Tiene la palabra Venezuela. Gracias, presidente. Solo para recordar que tanto en esta resolución como en todas las resoluciones, cuando se haga referencia a la octava cumbre y al compromiso de Lima, Venezuela colocaría un pie de página que fue leído ayer y ya lo enviaríamos a la secretaría. Gracias. Muchas gracias, Venezuela. Y así ha tomado nota y se hace constar por parte de la secretaría. Si no hay observaciones, entonces continuamos. Queda ratificada el acuerdo sobre el fortalecimiento de las actividades del programa de facilitadores judiciales. La siguiente sección, Romanito 3, fortalecimiento del catastro y registro de la propiedad en las Américas. Está acordado. Si no hay observaciones, sigue su curso acordado. Romanito 4, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se nos informa que está acordado. Si no hay observaciones, sigue en esa misma condición. Romanito 5, seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción. El párrafo resolutivo 3 se nos informa que está al referéndum de Nicaragua. Pregunto a Nicaragua si se mantiene ante el referéndum. Gracias, señor presidente. Se levanta el referéndum. Gracias, Nicaragua. Bajo esas condiciones, anuncio que va a acordarse. Si no hay observaciones, queda acordado. Seguimos con la sección del Romanito 6, fortalecimiento e innovación de la gestión pública en las Américas. Tenemos un párrafo preambular 2 en consultas de los Estados Unidos. Preguntaría a la representación de Estados Unidos si se mantiene en consultas. Tiene la palabra la representación de Estados Unidos. Thank you, Mr. Chair. We do remain in consultation. Muchas gracias, Estados Unidos. ¿Existe algún otro país? Tenemos el resolutivo 1. Igualmente tiene algunos países que han planteado consultas. Aquí se menciona Argentina, México y Perú. Tiene la palabra la representación de México. Gracias, señor presidente. Si Bolivia retirara sus enmiendas, ya no habría necesidad de consultar y se podría adoptar como fue planteado originalmente. Gracias. Gracias, México. Tiene la palabra la representación de Perú. Gracias, presidente. Mantenemos la consulta. Gracias, Perú. Argentina tiene la palabra. Sí, señor presidente. Mantenemos también las consultas en relación con las modificaciones propuestas luego al párrafo original presentado por México y por Argentina. Muchas gracias. Muy bien. Escuchadas todas las delegaciones y las variadas consultas que hay sobre el particular, entonces en este caso lo remitimos a la recomendación de que vaya a la Comisión General para que continúe en los análisis del caso. Sigamos. Ahora por el objetivo cuatro. Sí, pero quizás, dado que toca tantos aspectos de la resolución, yo creo que lo más pertinente es remitir toda la sección para que no se despedace, no se pierda la coherencia de un análisis sistemático sobre la misma. Entonces, procedemos ya a la integridad de esa sección, remitirse al camino de la Comisión General que hemos previsto. Seguimos con la sección. Tenemos un párrafo resolutivo cuatro pendiente y un párrafo resolutivo tres también pendiente. Está en consulta de Venezuela el tres y el cuatro, secretaría. El siguiente y hay dos párrafos alternativos nuevos. Y dos párrafos alternativos nuevos. Pregunta la presidencia si hay novedades sobre el particular. Venezuela tiene la palabra. Gracias, presidente. Nosotros seguimos en consulta, pero es que este párrafo lo que nos genera es una situación respecto a cuando la secretaría general asume la secretaría técnica de reuniones. Porque con la experiencia que tenemos en el tema del proceso de cumbre y además, como en la última reunión de autoridades electorales, Venezuela fue excluida. Entonces, tenemos esa situación de que esa dualidad respecto a cuál es el papel de los Estados miembros en una actividad donde la secretaría de la OEA, secretaría técnica, y vuelvo a repetirse la situación, que dependiendo del Estado donde se realice, entonces decide el Estado que invita o no. Entonces, en ese caso, nos preocupa aquellas situaciones donde la OEA asume la secretaría técnica, pero en que en definitiva el país anfitrión es quien toma las decisiones. En ese sentido, nosotros mantenemos este párrafo en consulta y tendríamos conversaciones con la secretaría, porque como Estado miembro, más allá de que sea Venezuela, una preocupación, creo que todos compartimos que las actividades de una organización multilateral que están sujetas, inclusive a acuerdos sede, deben regirse por las normas de la organización y no en el caso del país anfitrión, quien pone las condiciones. En ese sentido, nosotros nos mantenemos en consulta respecto a este párrafo, porque necesitamos un poco más de claridad respecto a este tema. Gracias, Venezuela. En efecto, este párrafo se refiere a temas de cooperación y observación electoral. Venezuela mantiene sus consultas en general, ya hay una constancia sobre ese tema para todas las resoluciones. Sobre los demás, sobre el párrafo siguiente, preguntamos… Tenemos dos alternativas a los países que han participado en este tema, si las mantienen o no. Una es de Bolivia y otra es de Canadá. Canadá tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair. Based on the lack of intervention, I assume that other delegations are fine with this paragraph, in which case Canada will, on OP 4 of this resolution, section 7, operative paragraph 4, Canada has a footnote, which I may read to you now, if you allow me, and obviously the final text will be transmitted to the secretariat. Yes? So on section 7, technical cooperation electoral observation mission, operative paragraph 4, Canada's footnote will read as follows. Canada recognizes the important role the OAS plays in strengthening democratic processes through its electoral cooperation and observation role. Canada also recognizes that DECO is heavily dependent on voluntary contributions and that we need to ensure the financial sustainability of all OAS organs. These two principles are complementary and need to be implemented in a coherent and comprehensive way. Although the situation has improved over the last year, the OAS is still in a fragile financial situation and Canada believes that we must act with diligence and prudence. Any discussion on increasing funding for a particular OAS organ should be based on a comprehensive analysis of all financial requirements over time. As such, Canada believes that issues related to budgetary allocation must be discussed and resolved within the CAP. This is the text of Canada's footnote, which we will transmit to the secretariat. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Chair. With respect to operative paragraph number four, we believe there are a variety of different options still on the table for discussion in terms of enhancing regular fund support for election observation missions. We will look forward to continuing discussing those options to ensure that we're able to come up with a sustainable way to move forward in funding election observation missions in a way that it does not continue to be solely responsible and funded by one contributor. Thank you. Muchas gracias. Escuchadas las distintas posiciones, entonces este tema queda abierto y continuará la reflexión, el trabajo durante los días y las horas que nos restan para poder avanzar en la Asamblea. Siguiente tema, diálogo inclusivo para el abordaje eficaz de la conflictividad social en la inversión para el desarrollo integral. Ese es el Romanito VIII. Se nos informa que está acordado. Si no hay otras observaciones, se da como tal. La siguiente sección es la novena, el seguimiento de la Carta Democrática Interamericana. Vemos diferentes apreciaciones sobre este tema, relativamente simple o complejo, como se le mire. de Venezuela, Estados Unidos y otros países. Tiene la palabra Venezuela. Gracias, presidente. Realmente no vemos la explicación o no encontramos todavía explicación de cuál es la motivación que tienen algunos países, de no querer incluir un párrafo. Primero, que viene de la Carta de la OEA y además, como señalaban ayer en la reunión, es un párrafo textual del artículo 3E de la Carta de la OEA. Es un primer punto. Un segundo punto es que si miramos todas las resoluciones sobre fortalecimiento de la democracia, a título de ejemplo, que se aprobaron en el pasado, aquí, por ejemplo, tenemos la resolución 2894 y en la resolución 2894, este párrafo está incluido. Si miramos la resolución más reciente, 2905, aprobada en la pasada asamblea, también el párrafo está incluido. Y así, si seguimos revisando a resoluciones anteriores, este párrafo está incluido. Cuando Venezuela decidió traer este párrafo, lo hicimos en el entendido o actuamos de buena fe porque pensamos que era un problema editorial, que por un descuido el párrafo no había sido incluido y en ese sentido lo volvimos a plantear como un elemento sobre la base, uno, de que está en la Carta de la OEA, dos, que ha estado en resoluciones anteriores. Entonces, no entendemos a esta altura cuál es la razón, la resistencia que hay respecto a este párrafo. Esa es la primera parte de nuestra motivación. La segunda parte de nuestra motivación tiene que ver con un agregado que hace la delegación de Colombia que pretende, sobre la base de un párrafo de la Carta de la OEA, hacer interpretaciones de la Carta Democrática Interamericana. La delegada de Colombia citaba algunos párrafos de la Carta Democrática Interamericana. Déjenme decirle que nosotros no tenemos problemas. Venezuela aprobó también esa resolución de la Carta Democrática Interamericana, pero está por una interpretación muy peligrosa, por cierto, porque vía una resolución o vía un párrafo se pretende modificar tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática. Se hace una interpretación para referirse a varios elementos con los cuales nosotros tampoco tenemos problemas. Si efectivamente la intención de Colombia es traer párrafos de la Carta Democrática, nosotros pediríamos que se traigan los párrafos de la Carta Democrática a esta resolución, si hay consenso, pero que sea, como decía la delegada de Colombia ayer en otra, verbatín. Venezuela no ha alterado ni el texto ni el espíritu de su propuesta de la Carta de la OEA ni las resoluciones. Sencillamente, repito, en esta oportunidad, esta resolución obvió incluir uno de los párrafos que tradicionalmente se ha incluido. Recordemos que todo lo referido a Carta Democrática, bien sea como documento, así como las resoluciones, ha sido producto de un consenso muy delicado. En ese sentido, si Colombia insiste en incluir un párrafo, este párrafo que está acá, nosotros le pediríamos, bueno, que lo separe del texto de la Carta de la OEA, porque, repito, es un riesgo traer interpretaciones de los países, porque nosotros pudiéramos también, referido a la Carta Democrática Interamericana, incluir a otros aspectos, basándonos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, algunos aspectos que también afectan la democracia. O sea, que la democracia no solamente son elecciones, como señala el párrafo de Colombia, sino que la democracia, la Carta Democrática, también está relacionada con el tema de algunos aspectos de derechos humanos, como por ejemplo, asesinatos a periodistas, líderes sociales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, son temas que afectan los derechos humanos. O sea, que hay una lista de temas que nosotros perfectamente, si se quiere mencionar el artículo, la parte de que son componentes esenciales de la democracia, tales y tales aspectos, bienvenido. Pero lo que sí nos parece riesgoso es caer en la trampa que por una intencionalidad política tratemos de mezclar un tema que tiene que ver con la Carta de la OEA con una interpretación política en una resolución. Solamente llamamos la atención respecto a este tema, pero si Colombia insiste en mantener su agregado, nosotros pediríamos que se separe del artículo de la Carta de la OEA. Gracias. Muchísimas gracias, Venezuela. Tiene la palabra la representación de Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Chair. Just to comment that with respect to some of the paragraphs before us, we would have some proposals to perhaps add a little bit more specificity to some of the words that have been changed from Spanish to English. So I think some of our suggestions would be more textual and translation in nature. And I can refer generally without going into the specifics to preambular paragraph number one and operative paragraph number two. With respect to the substantive points made by Venezuela, we agree that we should perhaps have a broader discussion about the specificity of the terms articulated in the Democratic Charter. and that will be a productive perhaps discussion in the context of our General Assembly. So we would welcome the chance to keep that section under consultation and we welcome a dialogue and a debate about those issues. Thank you. Muchas gracias, Estados Unidos. Tiene la palabra el señor embajador de México, Jorge Lomónaco. Gracias, presidente. Solamente era para recordar que usted nos había invitado a que limitáramos nuestras intervenciones así o no, mantenemos o no nuestra objeción y no elaborar sobre la sustancia de los temas. Yo quisiera invitar a todas las delegaciones que observemos esa recomendación a fin de que podamos comer o beber pronto. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra la representación de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Y sin menos, cago con lo mencionado por el embajador de México, que en efecto lo que buscábamos era poder avanzar. Solamente me quiero, permítame, señor presidente, referirme a los comentarios realizados por la embajadora de Venezuela. De hecho, si se recuerda, y lo voy a tratar de hacer de una manera breve, si se recuerda, el párrafo de Venezuela no fue eliminado, ni se solicitó su eliminación. Lo que hizo Colombia, señor presidente, fue contribuir a la mejora del mismo párrafo, incluyendo unos elementos esenciales concebidos dentro de la Carta Democrática. Que en efecto sí están incluidos. O sea, solamente vas a leerse un poco el artículo 3, el artículo 4, el artículo 19, los principios de la Carta de la OEA, el artículo 20 y 23. O sea, no es que no estén incluidos lo que está dicho, no es una interpretación, son elementos que están. En efecto, la Carta Democrática es mucho más amplia y tiene otros elementos. Obviamente, la contribución al párrafo, con el ánimo de que fuera mucho más claro, frente al seguimiento de la Carta Democrática, y eso era lo que el aporte que Colombia quería realizar, era específico frente al señalamiento inicial de la propuesta venezolana, y creo que es un párrafo que claramente podría avanzar sin mayor problema, porque está basado dentro de ella. No estamos negando lo que Venezuela está incluyendo, porque también está incluido dentro de la Carta. Es decir, esta acción es una contribución. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Colombia. Esperamos que algún día haya acuerdos sobre la Carta Interamericana, pero no tenemos todos los elementos en este momento. La presidencia puede observar, y según lo acordado entiende, entonces esta sección quedaría abierta, para que siga su profundo e interesante análisis en la Asamblea General. La siguiente sección es la relativa. Romanito 10, Venezuela, tiene la palabra, por favor. Sí, presidente, estaba todavía en el punto anterior. Le prometo al embajador de México comprarle unas galletitas y agua parada, que nos soporte un poquito más. Un último punto para cerrar la discusión. Yo le pido a las delegaciones que presten muchísima atención al lenguaje que está proponiendo Colombia respecto al artículo que ha citado. A título de ejemplo, un pequeñito. El artículo 3 dice, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio, con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en sufragio universal, etcétera. Entonces, secreto, todo lo que sigue. Entonces, que no tiene nada que ver con el agregado, o hay una interpretación de Colombia respecto a que lo que ellos dicen acá es un reflejo de lo que dice el artículo 3, porque también el artículo 4 de la Carta Democrática habla del tema de la transparencia en las actividades gubernamentales. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos señalando es que es un tema diferente, que no tiene que ver directamente con el tema de lo que establece la Carta de la OEA. Entonces, muy atento, que por vía de un párrafo estamos modificando, interpretando la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, y si eso, bueno, yo acojo la propuesta de Estados Unidos, hagamos una asamblea extraordinaria para saber si estamos de acuerdo en modificar la Carta de la OEA y modificar la Carta Democrática Interamericana. Gracias. Gracias, Venezuela. El tema sigue abierto para bien de la discusión y de la reflexión que aquí se ha planteado. Sección 10, perdón, tiene la palabra a Estados Unidos. Thank you, Mr. Chair. We agree with your proposal to keep this on in consultation and we welcome the chance to continue the discussion. Gracias, Estados Unidos. Pasamos entonces al Romanito 10 o décimo. Reunión de ministros de justicia u otros ministros, procuradores o fiscales generales de las Américas. Se informa a la presidencia que está plenamente acordado. Si no hay observaciones, así se mantiene. Romanito décimo. Primero, gobierno digital. Secretaría nos informa que Brasil ya no tiene consultas adicionales sobre este tema de tanta importancia y acompaña el consenso. Preguntamos a otras delegaciones si hay alguna observación o consulta sobre el gobierno digital. si no existen, si no hay observaciones, se da por acordado. Bolivia, tiene la palabra. Presidente, solo para temas de registro, justamente este tipo de errores nosotros nos referíamos que era pertinente primero corregirlos. En realidad todo el texto ya está acordado y ya no debería estar ahí la observación de Bolivia. Muchas gracias, embajador. Y de la mayor importancia, este ejercicio que hacemos para que se precise y revise ese aspecto. Entonces, no debe estar por ningún motivo la observación de Bolivia. Tiene la palabra la señora embajadora de Venezuela. Gracias, presidente. Nosotros también retiramos las consultas. Ya estamos claros en este tema y también nos unimos a la aprobación. Muchas gracias, Venezuela. Y celebramos entonces que este tema de futuro y de gran modernidad posee pleno consenso en esta organización. Pasamos entonces al tema, a la sección décimo, segunda, derechos del niño. Se nos informa que hay un entusiasta consenso y acuerdo sobre este particular. Si no hay observaciones, se da por acordado. Quizás, secretaría, habría que volver sobre la parte preambular general. No está acordado. ¿Ah? Está acordado. Que estaría, se me informa igualmente de acuerdo sobre el preámbulo general antes de mencionar la sección. Jamaica tiene la palabra, por favor. Thank you, chairman. I just wanted to know if you had just gaveled on section 12, human rights and prevention of discrimination and violence against LGBT persons. Thank you. Gracias, Jamaica. No, este tema todavía no se está tratando en esta resolución, esta es la de la democracia, de manera que en su oportunidad nos ocuparemos de ello y estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos de manera muy especial a la delegación el esfuerzo, creo que el concurso de ustedes amable y comprensivo ha permitido que vayamos gradualmente aproximándonos a un punto ya razonable para los trabajos de la asamblea. Seguimos entonces, El Salvador, la representante de El Salvador tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nada más solicitar el apoyo de parte suya y de la secretaría, ya que pasamos tan rápido de un proyecto de resolución al otro, por favor, en el caso de derecho internacional, El Salvador no está en consulta, tiene ningún párrafo, por lo cual agradeceríamos eliminar eso. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por registrar ese concurso. No hay consulta sobre el particular y llamamos también a las delegaciones a que puedan hacer esa revisión que nos ayuda enormemente para que quede cada vez más decantado el texto y las posiciones de los diferentes países. Procedemos entonces al proyecto de resolución relativo a la promoción y protección de los derechos humanos. Es así, secretaría, ¿no es cierto? Vamos a seguir la metodología acordada, es decir, sección por sección para hacer visibles los acuerdos o los licensos. La primera sección es la relativa al fortalecimiento del mecanismo de seguimiento para la implementación del protocolo de San Salvador. Secretaría informa que hay consultas por parte de Bolivia para los resolutivos tres y cuatro. Tiene la palabra Santa Lucía, por favor. Thank you, Mr. Chair, and I crave your indulgence. We will note that in the preambular, first preambular paragraph, we have St. Lucia in consultation and we would like to say that we are no longer and to lift this. Thank you. Muchísimas gracias, Santa Lucía. concurso, su claridad. Tiene la palabra la representación de Bolivia. Gracias, presidente. Mi delegación, como en las otras resoluciones o proyectos de resolución, mantiene sus en consulta para que no tenga la necesidad de consultarnos en cada sección. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a la representación de Bolivia. Preguntamos si algún otro estado tiene apreciaciones, entendemos que no, de manera que solamente estaría en consultas Bolivia, en cuyo caso sometemos a consideración para que se acuerde y obviamente queda en consulta la referencia del estado de Bolivia. Anuncio que va a acordarse, queda acordado. A continuación, la sección dos, romanito dos, relativa a las defensoras y defensores de derechos humanos. Se nos informa que en principio hay una entendimiento, hay un acuerdo sobre el particular, tiene la palabra la representación de Canadá. Thank you, Mr. Chair. Simply a small change which we have raised before, but it doesn't seem to be reflected in this section, so if you allow me, I'll just raise it and see if we have consensus. So this applies for the human rights defender section in the preambular paragraph one, which starts with underscoring the OS members. So the first sentence we would replace, so it would read, underscoring the OAS member state's commitment regarding the human rights of all individual including the, and we would replace the right to defend by the responsibility to defend and promote human rights. There is no such right as to defend but there is definitely a responsibility and this is a comment we made before. So in the first sentence of this preambular we would replace it by including the responsibility to defend. This is a comment we've made before and hopefully everybody can agree with this today. Thank you, Chair. Solamente queríamos anotar como usted está yendo sección por sección y no abordando en verdad las que estaban pendientes esta sección estaba toda acordada entonces quizás un comentario que lo hago a nivel general porque puede darse esta situación en un futuro es decir si ya está toda la sección acordada señor presidente como tal debe acordarse no podemos reabrir aquí párrafos y lo hago como una observación no en este caso solamente sino en el futuro porque fue discutido esto durante dos meses obviamente nothing is agreed until everything is agreed in the general assembly pero hay un principio que cuando ponemos acordado es porque se acordó en la comisión luego de extensas deliberaciones porque si no señor presidente en vez de tratar de limitar el número de párrafos pendientes los vamos a agrandar con este proceso que iniciamos es a focalizar sobre todo en lo que está pendiente o está en consultas y es un comentario que lo hago desde punto de vista general porque digo dedicamos mucho tiempo con consultas con capitales con relación a esto si los textos se redujeron se cambiaron se modificaron pero lo que está acordado señor presidente al principio diríamos que está acordado me explico gracias muchísimas gracias señor embajador la apreciación y contribución quizás vamos como siempre a contar con la comprensión y con la colaboración de Canadá para poder abordar este tema de la mejor manera posible tiene la palabra la representación de Estados Unidos thank you very much Mr. Chair we support Canada's edit to the text and it's our opinion that if we've negotiated something in committee and obviously we come to the permanent council with new instructions or guidance it's appropriate to raise it and address it and clarify it and reach agreement in the permanent council before transmitting it to the General Assembly with that in mind we think this is the correct term to include and we support the edit which helps to improve the text overall thank you this text you have been done no there have no there have no there doble work to review the section acordate my delegación ya se lo mencionó hace un par de secciones no hay necesidad de volver a revisar las partes acordadas a no ser que una delegación haya notado un error pero lo puede manifestar directamente pidiendo la palabra no hay necesidad de volver acordar las secciones ya están acordadas por la comisión solamente solicitamos que se transmitan gracias presidente gracias bolivia tiene la palabra canada thank you mr. chair and simply to clarify my intention is not to change the sense of the paragraph actually we did make that comment that I just made on changing rights to responsibility on may 18 and our understanding of the discussion is that 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 point was not fully resolved and that therefore this is not reflected I don't know if it's an error but it's not reflected in the text that is put forward and if I just leave all of that aside there's no right to defend there's a responsibility to defend but the point was not a new one and our understanding is that this point was not resolved when we proposed that change on May 18 and therefore the text says that it's approved but in fact that point was never resolved thank you muchas gracias canada argentina tiene la palabra gracias presidente muy brevemente para apoyar lo expresado por el representante permanente de uruguay creemos que los textos han sido trabajados muy duramente en la comisión en la comisión de asuntos jurídicos y políticos no hay necesidad de volver a revisar los acordados solamente les sugeriríamos con todo respeto ver lo que se encuentra abierto pendiente gracias muchísimas gracias vamos a proceder como agradecemos a ustedes ese tipo de sugerencias aquí vamos con caja de cambios vamos avanzando y cuando hay que hacer cuando hay de cambiar la velocidad así lo hacemos de manera que vamos a proceder recogiendo ese tipo de observaciones y aquí vamos avanzando apropiadamente tiene la palabra Perú por favor gracias señor presidente queremos también apoyar lo indicado por el embajador de uruguay argentina y bolivia creemos que no es un buen precedente volver a abrir una discusión acá que ya hemos tenido muchas delegaciones han aceptado que hace referéndum de párrafos justamente porque no se recogió su posición y no queremos que en una resolución tan extensa que ha costado tanto negociar sentemos este precedente gracias gracias pero usted la palabra a colombia gracias señor presidente si colombia tenía entendido que el párrafo estaba acordado y en efecto el término de derecho a defender si es un término que corresponde al lenguaje acordado a instrumentos internacionales de hecho colombia tiene evidencia del mismo que lo ha utilizado en diferentes en diferentes espacios particularmente dentro de naciones unidas nosotros lo habíamos entendido que estaba que estaba acordado si si se va a abrir colombia tendría que ponerse al referendo pero si estaba acordado y podemos continuar como fue pues lo agradeceríamos gracias presidente gracias colombia vamos a ecuador tiene la palabra gracias señor presidente y a esta sección fue como lo dijo lo mencionó el embajador de uruguay extensamente negociada en todo caso todo fue aprobado y nosotros nos adherimos a lo que dijeron a otras delegaciones de que deberíamos revisar lo que no se acordó gracias muchas gracias canada tiene la palabra thank you mr. chair in light of this then canada would like to be registered that's still being in consultation on this paragraph thank you muchas gracias canada ee estados unidos tiene la palabra thank you very much mr. chair just to join canada and also then registering us as in consultation gracias le voy a pedir el favor a todos que estén atentos y nos señalen si la relación que vamos a leer coincide con la exactitud de lo acontecido y podamos dar cumplimiento con lo planteado aquí por varias de las delegaciones gracias por favor la secretaria gracias señor presidente avanzando la sección tres está acordada tres la sección cuatro está acordada y está en consultas de estados unidos la sección cinco está acordada y en consultas de estados unidos la sección seis está acordada la sección siete está acordada con dos párrafos el preambular uno y el preambular tres en consultas de estados unidos la sección ocho está acordada la sección nueve está acordada la sección diez está acordada la sección once está acordada la sección doce no está acordada la sección trece está acordada en consultas de Canadá vamos a hacer un pare en este punto ahora que no nos congestionemos puedan ustedes cuidadosamente observar en este primer bloque que va del del tres al trece tenemos dos secciones que no están acordadas una básicamente la número doce y sobre las otras se han indicado por parte de la secretaría consulta de manera por favor revisen con todo detenimiento para que absoluta claridad del tres al trece analizamos este primer bloque tiene la palabra Canadá thank you Mr. Chair with regard to section four I pushed the button at that time actually Canada should have been listed as being in consultation we raised that point before and we also provided many comments which were never reflected in the text so for section four on the right to freedom of thoughts and expression Canada should be listed as being in consultation the good news is with regard to section 13 on the American declaration of the rights of indigenous people Canada was never in consultation so this thank you thank you Mr. Chairman with respect to section 12 St. Lucia would like to have the to make note that we did ask for the deletion of power four preambular power four we know that we're not reflected there and we also recall that based on the chair's report we asked that the report be amended accordingly to reflect St. Lucia had requested deletion of this particular paragraph also Mr. Chair with St. Lucia had provided language alternate language for preambular power one while the substance remains the same the language that was actually provided by St. Lucia in English is different to what is reflected in there we just wanted to raise that as well thank you to indicate lo anterior Tiene la palabra Jamaica Chairman we'd like to lift our status and consultation and also to remove from preambular paragraph four our request for deletion we retain however our request for footnote thank you muchas gracias Jamaica Guatemala tiene la palabra gracias señor presidente para que quede registrado en la en el preambular número cuatro Guatemala está debe aparecer reflejado que apoya la propuesta de eliminar este párrafo y aprovecho para no hacer una nueva intervención nada más para reiterar que en el acápice doce Guatemala también mantiene su pie de página y con el mismo texto que se mantuvo en la resolución del año pasado muchas gracias muchas gracias se reitera entonces que va abierto este párrafo de sección doce tiene la palabra Uruguay señor embajador gracias señor presidente señor presidente quizás voy a hacer un bis de mi intervención anterior pero con relación a las secciones dos defensoras y defensores de derechos humanos y la sección cuatro que tiene que ver con derecho a la libertad de pensamiento y expresión incluso en internet en contextos electorales como como usted abrió el proceso señor presidente para ir sección por sección hemos escuchado a dos delegaciones que han puesto hoy hoy en consultas estas dos secciones estas dos secciones que fueron discutidas por dos meses ninguna de las dos delegaciones dijo que estaba en consultas durante el proceso de discusión en la comisión de asuntos jurídicos y políticos quiero ser solamente fehaciente a la realidad eso es lo sucedido y así sucedió y lo pueden dar constancia a las delegaciones que participaron obviamente como usted abrió el proceso para ir sección por sección las dos delegaciones que mencionaron eso en el consejo permanente ponen ese en consulta es su derecho si estiman pertinente que lo desean hacer solamente esta delegación nuevamente quiere hacer un llamado señor presidente porque en lugar de reducir los párrafos con el proceso que se está siguiendo está facilitando de que se aumenten las consultas o que se aumenten digamos las observaciones de las delegaciones por eso esta delegación desde un comienzo lo dejo para el récord sugirió concentrarse en los párrafos pendientes que fueron los que leyó la presidencia en su informe a este consejo permanente pero dado que se siguió otro procedimiento solamente queremos dejar constancia que estas dos delegaciones no dejaron en consulta estas dos secciones dos y cuatro y eso fue lo que sucedió gracias señor embajador vamos avanzando yo les pido que tengamos la tranquilidad suficiente para que vayamos estableciendo dada la complejidad de estas resoluciones es indispensable para cada quien tiene la absoluta claridad lo que ha llegado aquí a la presidencia por ejemplo en el párrafo cuatro es que hay consultas por parte de Estados Unidos consta aquí en el documento que tengo a la mano si la sección cuatro derecho a la libertad de pensamiento y expresión si eso no es así no corresponde al tema de la presidencia pero aquí tengo la referencia escrita en ese tema de la sección cuatro y de la sección cinco eso en cuanto a ese país y si hay otras pues obviamente es el derecho de cada país de expresar su apreciación y de lo que se trata aquí es llegar a acuerdos en la medida de lo posible pero vamos avanzando porque estamos realmente teniendo logros en esta materia yo repito tenemos un bloque siguiendo lo considerado por ustedes del 13 al 13 el bloque que ya está acordado simplemente hay unas consultas que aquí se han anunciado paulivia tiene la palabra y luego canada gracias presidente y queremos respaldar lo expresado por el presidente de la comisión de asuntos jurídicos y políticos el trabajo que se ha realizado en las comisiones en especial en la comisión de asuntos jurídicos y políticos ha sido muy pesado para que después tengamos nuevas secciones pendientes en la comisión general agradecemos que usted haya encaminado hacia otra dirección el curso de la revisión que estamos haciendo ahora y que solamente vayamos por las secciones pendientes obviamente estas secciones como ya lo han mencionado otras delegaciones son secciones que tienen algún párrafo todavía pendiente las secciones no han sido acordadas y por ende la resolución tampoco está acordada en su conjunto mi delegación quiere retirar porque ya había expresado su posición en la última reunión de la CJP en la sección 12 en el párrafo preambular número 4 donde se consigna el nombre de mi país queremos retirar esta nota por favor obviamente el resto de las delegaciones que estaban acompañando esta proposición dirán al respecto de lo que piensan pero mi delegación ya no quiere aparecer en este párrafo gracias presidente muchísimas gracias Bolivia Canadá tiene la palabra completely pour nuestra consultación ni ины nuestra buloy la The fact is, we raised it before, before the end of the discussion at the CAJP, that we were in consultation on Section IV, and unfortunately this was not reflected, so I'm asking that this be reflected at this point. Thank you. 3, 4, a 11, no sé, el párrafo 12 quedaría abierto. Secciones. Secciones, perdón. Anuncio que va a acordarse, con las consultas señaladas queda acordado. Muy bien, secretaría, sigamos con la lista de lo acordado para que, siguiendo la metodología mencionada, el embajador tiene la palabra. Señor presidente, una consulta nomás por claridad, siguiendo un poquito su procedimiento. Entendimos que en otros párrafos, en los cuales hay una o dos delegaciones en consulta, usted propuso y así se acordó, acordado en consulta con tal y tal delegación. En ese sentido, dado que en dos secciones, 2 y 4, fue acordado, pero hay una o dos delegaciones ahora que están en consulta, entendemos, si ese es nuestro entendimiento correcto, entonces que están acordados en consulta, en ese caso, de las dos delegaciones que dijeron. Para claridad, secciones 2 y 4. Así es, gracias, embajador, así es. Secretaría, por favor, ¿cuáles otras secciones están acordadas? Gracias, presidente. La sección 14 está acordada, salvo una propuesta de párrafo alternativo de Canadá en el resolutivo 2. La sección 15 está acordada, salvo que la sección está en consultas de Estados Unidos. Los párrafos resolutivos 4 están en consultas de Canadá y Guatemala y 6 en consultas de Bolivia. La sección 16 está acordada, pero en consultas de Ecuador. La sección 17 está acordada. La sección 18 no está acordada. La sección 19 no está acordada. La sección 20 está acordada. La sección 21 está acordada, salvo el párrafo resolutivo 2. La sección 22 está acordada. La sección 23 está acordada. La sección 24 no está acordada. Y el capítulo segundo de seguimiento de informes está acordado, salvo el segundo acápite del resolutivo 2, que está en consultas de Chile. Santa Lucía tiene la palabra, por favor. Thank you, Mr. Chairman. My comment really was referring to section 12 and to get a better understanding. It is my impression that the chair approved this particular section with consultations by or it goes in open. And then I will proceed to address the others now under reference. Gracias, Santa Lucía. No, la sección 12 está claramente abierta. Hemos reiterado que no está acordada, está plena y reiteradamente abierta. Sigue como tal el trámite hacia la Asamblea. Entonces, tiene la palabra Argentina. Gracias, presidente. Solo, justamente una aclaración respecto a lo que usted menciona de la sección 12 y otras que están abiertas. Entendemos que lo que están abiertas son determinados párrafos de la sección. O sea, la sección se encuentra abierta por esos párrafos, pero lo que se encuentra abierto son esos párrafos. Lo mismo en las otras secciones donde hay párrafos abiertos. Quisiéramos esta claridad porque es, digamos, lo que se estila cuando se envía a la Asamblea, abiertos. Es decir, solo determinados párrafos de una determinada sección. Lo que implica que la sección esté abierta, pero no se encuentran abiertos todos los párrafos. Gracias. Muchas gracias, Argentina. Hacemos la precisión. Por eso hemos querido ir en cada uno de ellos para que haya claridad absoluta sobre eso. Pero es muy pertinente precisar que, obviamente, las apreciaciones y observaciones sobre los párrafos que no estén acordados. Tiene la palabra Guatemala. Gracias, señor presidente. Solamente para que quede registrado que en la sección 15 del Resolutivo 4 mi delegación levanta su consulta. Gracias. Muchas gracias, Guatemala. Ecuador tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y para nosotros proceder a levantar nuestras consultas en las secciones 16 y 19, por favor. Se levantan en las secciones 16 y 19. Chile tiene la palabra. Gracias, señor presidente. También para que quede consignado que mi delegación levanta sus consultas en el punto número 2 de la parte resolutiva 2 de seguimientos e informes. Gracias. Secretaria, por favor, toma nota. Santa Lucia tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Forgive me for taking the floor again, but St. Lucia wishes to add a co-sponsor to Section 20, Recognition and Promotion of the Human Rights of the People of African Descent in the Americas, with respect to Section 22, to lift the inconsultation on this, on Para 3, which we have levied. Gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias, Santa Lucia, por su contribución. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. And speaking of pending paragraphs, you mentioned Section 14 on strengthening the inter-American Commission of Women for the Promotion of Gender Equity. In that section, we have an operative paragraph 2bis proposed by Canada, which is identified as pending. Since yesterday's CAP discussion, Canada has worked with several delegations to come up with an alternative text that would meet hopefully consensus. Maybe we can try to have that text read now to see if we can support it, or if not, then obviously this would go to the General Committee. But I'm in your hands, Mr. Chair. My question to you is, do you want this text that we've discussed with delegations to be read now, see if it can be supported, and then we could close that paragraph, or you want to wait and send it to the General Committee? Thank you very much, Mr. Chair. Just to reaffirm our position of retaining our inconsultations where they're marked already and as indicated by the Secretariat, and also to note our intent to place a footnote in Section 6, Operative Paragraph 4, which relates to the UN Compacts on Migration and Refugees. Thank you. Muchas gracias, Estados Unidos. Tiene la palabra Argentina. Gracias, Presidente. En referencia a lo propuesto por Canadá, hay dos párrafos específicos en el caso de la CIM y en otro tema en el cual ya hemos arribado a un consenso en negociaciones informales. Nos parece que llevarlo abierto a Comisión General cuando el texto puede ser limpiado. De hecho, el párrafo este que se refiere a Canadá era un párrafo de CIM en el que había que hacer un pequeño ajuste de lenguaje. Entiendo que lo trabajó con la delegación de Perú y que es muy parecido a lo que se encuentra aquí, por lo menos hacer un pequeño esfuerzo para limpiar el… a ver, todos nos queremos ir, yo también me quiero ir a mi casa, pero me parece que también es una responsabilidad nuestra llevarlo más limpio posible, más teniendo en cuenta que hemos estado trabajando en esto. No es que es algo que Canadá va a proponer y no lo conocemos. Gracias. Sí, gracias. Vamos a ir avanzando. Esa es la postura de la presidencia. Ustedes recordarán aquí que inicialmente querían que se lanzara todo en el estado en que estaba la Comisión General y hemos avanzado sustancialmente, de manera que es el propósito. Presidencia, quería proponer a ustedes, pero hay varios usos de la palabra, que podamos concentrar la atención en aquellas secciones que no tienen ningún tipo de observación, ninguno de sus párrafos está bajo observación. Paso dos, iremos a las secciones en las cuales algunos de los párrafos tengan observación. Y paso tres, entramos a la microcirugía planteada por Argentina para resolver temas en los cuales haya acuerdo, pero nos va a permitir tener mayor claridad sobre qué vamos tratando. Permítanme ustedes que la Secretaría indique aquellas secciones sobre las cuales no hay ningún tipo ni de consulta, ni de apreciación, ni de observación, para que podamos dejar eso claro y vamos siguiendo con aquello que sí lo pueda tener. Por favor, secretaría, nos ilustra y ya pasamos al uso de las demás intervenciones. Gracias, presidente. Las únicas secciones que no tienen ningún comentario es la sección la sección tres, la sección seis, la sección ocho, la sección nueve, la sección nueve, la sección diez, la sección once, la sección trece, la sección diecisiete, la sección veintiuno, la sección veintidós, la sección veintidós, la sección veintidós, la sección veintidós, y el capítulo segundo de seguimiento e informes. Muy bien. Muchas gracias, secretaría. Sobre este bloque, sobre el cual se anuncia que no hay ningún tipo de observación o apreciación diferente, pregunto a la sala, pregunto al consejo si lo da por acordado. Si no hay observaciones, sea aprobado. Muy bien. Entonces, ahora, fase dos, pasamos a aquellos puntos en los cuales puede haber algunas observaciones. Brasil tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Apenas para resaltar que, porque no fue lido pela secretaría, que o Brasil permanece en consultas con una sesión trece, no parágrafo operativo tres. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Brasil. Perú tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Únicamente para señalar, tal como lo adelantó Canadá y Argentina, que estamos listos para poder presentar el párrafo que se había trabajado de manera informal en la sección catorce, en el resolutivo número tres, antes del tercero, perdón. Con su venia, señor presidente, si le parece, podría proceder a… Por favor, si usted es tan amable y complementamos con el esfuerzo de Argentina sobre el particular. Bueno, el párrafo quedaría de la siguiente manera. No sé si la secretaría me puede ayudar, nosotros pasamos el texto en horas de la mañana. En todo caso, voy a proceder a leerlo. Reconocer la creación del Grupo de Trabajo Interamericano sobre el Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres e instruir a la SIN para que desempeñe funciones de secretaría técnica de dicho grupo. Asimismo, alentar a los Estados miembros a que promuevan el liderazgo de la mujer en todos los niveles y en todas las áreas de la vida pública, política y civil, así como en el sector privado a fin de fortalecer la gobernabilidad democrática y que consideren apoyar al Grupo de Trabajo en sus iniciativas específicas. Lo que se ha hecho, señor presidente, básicamente es remover aquellos elementos que concitaban algún tipo de preocupación por los Estados. En la primera línea, acoger con beneplácito, se ha reemplazado por reconocer. Se ha dado la instrucción a la SIN, que fue algo debatido en la sala en la última reunión que tuvimos de esta materia. Y se ha removido la frase que es donde se menciona, incluso el papel que habrá desempeñar la SIN como secretaría de dicho grupo. Y se ha ordenado un poco mejor la redacción del término, incluyendo un punto seguido y continuando la frase con asimismo. Finalmente, se ha removido la parte de conformidad con el Plan de Trabajo 2018-2021, habida cuenta que este Plan de Trabajo todavía no ha sido iniciado y todavía no se cuenta con él. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Perú. Entiendo que este es el mismo texto en el cual está el esfuerzo conjunto con Argentina, que hay un acuerdo sobre este particular. Pregunto si estamos en condición ya de proceder a acordar este párrafo. Si no hay observaciones, Santa Lucia tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair. I listened to three previous delegations speaking to this particular text. I understand informal consultations have been conducted. Regrettably, St. Lucia was not part of those consultations, and we are actually hearing the text right now. My delegation is not in a position to agree to this because we have not communicated the same to our authorities. Thank you, Mr. Chair. Gracias, Santa Lucia. Tiene la palabra la representación de México. Gracias, señor presidente. Es en relación con la sección 21. Nosotros entendemos que el párrafo operativo 2, que aparentemente está abierto, ya no lo está porque hubo un acuerdo de incluir las palabras que aparecen en negritas y por lo tanto, de ser el caso que fue propuesto por Nicaragua y Bolivia y de ser así el caso, ya que hay acuerdo, podría cerrarse la sección 21. Muchísimas gracias, México. Pregunto si la sala está de acuerdo en este consenso, en esta aproximación. Si no hay observaciones. Bolivia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Justo mi delegación quería apoyar lo expresado por la delegación de Santa Lucía. Mi delegación no comprende por qué ha habido una consulta entre pocas delegaciones cuando este párrafo que estamos viendo, que acaban de leer, ha tenido varias objeciones o han habido varios cuestionamientos a este párrafo. No soluciona una nueva redacción lo que se ha visto en sala. Este tema tiene que ser transmitido a nuestras capitales para recibir instrucciones. Mi delegación no puede acompañar este párrafo y tampoco lo retirar en consultas de la otra sección que hacía referencia a la delegación de México. Gracias, presidente. La presidencia quisiera preguntarle a Bolivia a qué párrafo se refiere. Al párrafo que acaba de leer Perú y que Canadá trabajó con, me parece, Perú y Argentina. Me pareciera que no es el párrafo al cual estábamos tratando y al cual se ha referido México. Han habido… Estábamos tratando dos cosas y en medio de la primera hizo un comentario la delegación de México. Entonces, tengo que reaccionar a ambas cosas porque usted me lo está pidiendo, pero mi pedido de palabra en realidad era para la primera propuesta que acababa de hacer Perú y que Santa Lucía también acababa de comentar. Gracias, presidente. A ver, entonces, tenemos precisiones de Bolivia sobre el párrafo relativo a los comentarios de Perú, pero el embajador de México ha planteado otro párrafo diferente. Entonces, quisiéramos claridad y precisión porque se ha mencionado un acuerdo sobre el párrafo vigésimo primero de la sección 21 del párrafo… Resolutivo 2. Párrafo resolutivo 2, párrafo resolutivo 2 de la sección 21, actualización del programa de acción para el decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Pregunto si sobre este párrafo en particular hay observaciones, porque las hay mencionado por Perú y Santa Lucía, a los cuales se ha sumado Bolivia. Repito, Venezuela, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, para apoyar lo señalado por Santa Lucía y Bolivia y tratar de explicar un poco lo que sucedió. Bueno, nosotros estamos bajo el título, bajo el título relativo al fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres y como sigue. En el título 14. Exacto. Ahí estábamos hablando del párrafo PO 2 bis propuesto por Canadá. En ese sentido, Perú explicó que había negociado oficiosamente, informalmente con Argentina y Canadá, y presentaron una nueva redacción. Posterior a ello, Santa Lucía se pronunció sobre ese párrafo, México habló de una cosa distinta, Bolivia habló sobre el párrafo de Perú, Canadá, Argentina, y mi delegación quiere volver al párrafo de Perú, Canadá y Argentina. En el entendido de que eso sigue pendiente, de que fue una reunión informal entre tres delegaciones y que nunca fuimos incluidos en esa negociación y queremos dejarlo abierto. Sí, Venezuela, queda abierto el párrafo 14. Muy bien, hay varias delegaciones que así lo plantean. Ahora estamos ocupándonos del párrafo 21. Ok, pero que quede mi delegación reflejada aquí como pendiente. Con mucho gusto, claro que sí, queda ese párrafo. Aquí ha habido varias delegaciones que han expresado su distancia, entonces queda abierto ese párrafo. Pasamos al párrafo 21, por favor. Párrafo 21. Párrafo 21, no tenemos constancia, es decir, sobre las dificultades que se visualizaban. Hay una propuesta de México en cuanto al párrafo resolutivo 2, que reza de acompañar el seguimiento que el CEDIS dará a la implementación hemisférica del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Entonces, pregunta a la Presidencia si sobre este aspecto en particular hay acuerdo o hay diferencias. Si no los hay, anuncio que va a acordarse, se da por acordado. Tiene la palabra Argentina. Gracias, Presidente. Solo una aclaración porque mi delegación fue aludida. Mi delegación no participó en ninguna reunión informal por SIM, es copresentadora de los párrafos. Pero teníamos entendido que las delegaciones interesadas, en este caso Canadá, que tenía un inconveniente, y Perú que estaba liderando la negociación, iban a traer un párrafo muy similar al que había, pero mi delegación no participó, pues ha sido innumerablemente eludida. Gracias. Que de constancia de esa reiterada alusión, muy innumerable alusión, tiene la palabra la representación de Brasil. Gracias, Presidente. Solo para hacer una rectificación, la delegación de Brasil no está en consultas con relación a la sesión 13, y sí con relación a la sesión 14, parágrafo operativo 3º. Gracias. Muchas gracias, Presidente. Le voy a pedir a la Secretaría que haga un balance de lo que pareciera imposible. ¿Qué nos queda? De esta resolución, por favor, no mezclemos las otras resoluciones. Esta resolución de derechos humanos, ¿qué nos queda pendiente? ¿O qué quedó pendiente del último bloque que hicimos, o los últimos dos bloques? Gracias, Presidente. Bueno, haciendo un barrido muy rápido de la resolución, es que tenemos el párrafo preambular primero, introductorio, está en consultas de Estados Unidos. La sección 1, párrafos resolutivos 3 y 4, en consultas de Bolivia. La sección 2, en consultas de Canadá y Estados Unidos. La sección 3 está acordada. La sección 4 está en consultas de Estados Unidos y Canadá. La sección 5 está acordada. La sección 5 está acordada. La sección 5 está acordada. con los párrafos en consultas de Estados Unidos, el preambular 1, el preambular 3, la sección 12 está abierta con los párrafos identificados como pendientes, la sección 13 está acordada, la sección 14 está pendiente con la nueva propuesta presentada por la delegación de Perú y el párrafo operativo 3 en consultas de Brasil, la sección 15 está en consultas de Estados Unidos, las secciones 19 y 20, perdón, las secciones 19 y 21 se acaba de acordar en su totalidad. La sección 24 pendiente completamente. Muy bien, pedimos cualquiera verificación o precisión, que ya queda un balance muy preciso para lo que se va a remitir ante la… que quede abierto para seguir el curso en la Comisión General. Señor embajador de Uruguay, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como usted nos pide alguna precisión, siempre es bueno ser preciso en términos legales. Para seguir el mismo criterio que ha seguido la presidencia y la secretaría, en las secciones 2 de Defensores de Derechos Humanos y en la sección 4, Libertad de Pensamiento, debe constar acordadas las secciones en consulta de las dos delegaciones. Pero lo primero es acordada porque no lo escuché, se dijo en consulta. Entonces, si hay menos de tres delegaciones, entiendo que hay una práctica de que se acuerda en consulta, obviamente con esas una o dos delegaciones. Entonces, pido esa corrección, señor presidente, para las secciones 2 y 4. Siguiendo quizás con el ejemplo de Canadá, que aportó una solución para una sección específica y que le agradecemos, nos parece que también México hizo un intento con relación a la sección de CEDIS. Entonces, entendemos que ya está acordada, señor presidente, y me parece que es un buen esfuerzo porque queda claro que el CEDIS es el que va a hacer el seguimiento y va a poder contar con expertos. Así que nos alegramos de que se haya podido acordar ese párrafo, con lo cual queda todo acordado de esta sección. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. La presidencia acoge claramente su precisión y postura en cuanto a los párrafos 2 y 4. Tiene la palabra Argentina. Gracias, presidente. Solo para constar que la de sección 19 falta agregar a mi país en consultas. Gracias. Secretaría, por favor, tomar nota. Sección 19, ¿no es cierto? Muy bien. Pregunta a la presidencia si luego de este sobrevuelo sobre la diversidad de temas de la resolución de derechos humanos queda alguna otra apreciación que debamos incorporar y hacer costar en este proceso de decantamiento hacia la Asamblea General. Tiene la palabra la representación de Venezuela. Gracias, presidente. Solo una duda que creo que mi delegación no comprendió bien. En el título 14, ¿cómo quedó el párrafo PO2 bis? Gracias. Secretaría, por favor. Gracias, presidente. Es el entendimiento que la propuesta que es de Canadá sería reemplazada con la propuesta que presentó Perú y sería remitida a la Comisión General como un párrafo pendiente. Así lo tenemos registrado. Si hay perspectivas diferentes, pues todavía nos quedan unos segundos para seguir avanzando. Tiene la palabra Canadá. Thank you, Mr. Chair. Just on that point raised for the moment, so on section 14, operative paragraph, this proposed by Canada, indeed, our understanding is with the changes that were proposed to by Peru. This is a new, this is a new tech that needs, new text that needs to be considered. And then if I move to section 14 and I'm really sorry, section 15, sorry, I'm really sorry, I didn't hear the mention that Canada was still in consultation, but I just want to reiterate because the text I have before me for section 15 says that Canada is on consultation, but I didn't hear it from the Secretariat, but I may have missed it. So if I missed it, my apologies. Bueno, muy bien. Bolivia tiene la palabra. Gracias, presidente. Mi delegación quisiera solicitar en la sección 14, con respecto al nuevo párrafo que presentan, que dicen los proponentes que tienen solamente algunos cambios, que la secretaría, por favor, haga notar cuáles son los cambios, que no ponga solamente la nueva propuesta, sino que podamos conocer cuáles han sido los cambios y las nuevas adiciones. Gracias, presidente. Así se hará. Muy bien. Con esto entonces concluimos el trabajo relativo a las resoluciones presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Todo lo demás, pues obviamente pasa, todo pasa, se eleva ante la Asamblea General en los términos ya precisados y los temas abiertos conforme a la tradición, también de acuerdo con lo aquí decidido y acordado en cada uno de los puntos. Igualmente, la presidencia somete a aprobación la integridad del informe presentado por el señor presidente de la Comisión Jurídica y Política para que se tome nota y apruebe todo lo pertinente en los términos de lo aquí acontecido. Anuncio que va a acordarse. Queda acordado. La presidencia llama, por favor, si hay alguna reacción respecto del tema pendiente de la conformación del Tribunal Administrativo, si las delegaciones, después de haber conocido el texto traducido, tienen indicaciones pertinentes que nos permitan avanzar o remitir esto a cualquiera de las instancias competentes. No tenemos ideas adicionales. Si no tenemos una propuesta muy concreta, la presidenta de la Comisión, Santa Lucía, tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair. Simply to ask that the text that was proposed under 14 be circulated as soon as possible so that we can have sufficient time to send it back and forth. Thank you. Así se hará, Santa Lucía. Muchas gracias. Hay una propuesta sobre la mesa presentada por la presidente de la Comisión Administrativa. Si no hay otras apreciaciones y luego de que se ha distribuido el texto para el conocimiento de los puntos alternativos, me permito preguntar al consejo si aprueba la propuesta de la presidente de la Comisión Administrativa, de Asuntos Administrativos. Anuncio que va a acordarse la propuesta. Tiene la palabra Bolivia. Gracias, señor presidente. Mi delegación necesita todavía más tiempo para consultar. No ha sido suficiente el tiempo de esta tarde para hacer la consulta con el texto. En consulta la delegación de Bolivia sobre este punto. La presidencia llega al límite del tiempo y de las decisiones. Hay que tomar decisiones. Somete a consideración la propuesta de la presidente de la CAP. Anuncio que va a acordarse. Con las consultas señaladas queda acordado. Con consulta por parte de Bolivia. Canadá tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. No directamente relacionado con el punto que está haciendo, pero recuerden que tuvimos el punto sobre el Tribunal Administrativo que estaba pendiente y estoy desculpado si hiciste referencia a él. ¿Es eso? Qué pena, Canadá. No, precisamente ese era el punto que teníamos en consideración, en votación, para lo cual llamé a los distintos estados si había algunas otras propuestas. No habiendo otra, la presidencia se atuvo a la propuesta de la presidenta de la comisión. Una de las conclusiones de su informe era esa propuesta, pero no sé si usted tiene alguna apreciación adicional sobre el particular. Con mucho gusto. Gracias, señor presidente. Mi apologies. Maybe it's through the translation that I lost a beat, but with regard to the Administrative Tribunal, obviously I had suggested earlier that the text be distributed, the proposed text be distributed, and this has not occurred. I think there's still merit to having further consultation and discussion on this particular aspect, but I think, to be honest, I don't think this is worthy of going to the General Committee or it's not ready to go to the General Assembly at this stage. In fact, the theme of the tribunal was not specifically on the agenda for today, so I think there's a number of delegations that were a little bit surprised to see it at this point. So, one thing that I would like to propose is instead of sending that particular text on the Administrative Tribunal to send it to the General Assembly, that actually we send it back to the CAP for further consideration. And then that after the CAP, this comes back to the Permanent Council after the General Assembly, this June General Assembly, and it could eventually be considered by the October General Assembly text. My point is that there's many changes to that text, including in the English version, that were not discussed. I've asked earlier before today that the text be distributed in English so we can consider it, and I understand this was not possible. But given that this item was not on the agenda for today, it may be wise for us and prudent to send this particular resolution back to the CAP after which it could be considered by the PC and eventually the General Assembly in the fall. Thank you, sir. And I will say thank you to theholders. Thank you very much. Thank you for having meして closed. Thank you very much. I'll thank you for having me waited and will that not fill in English. Thank you very much. Thank you very much, colleagues. Thank you very much. En Car Slow. Thank you. speakers. La presidencia acoge lo que ustedes señalan, tendríamos que reabrir la votación. Quizás, dadas las circunstancias de hora, etcétera, podemos mirar este tema en la Comisión General, que no nos dan las circunstancias y no quisiéramos precipitar ni atropellar a nadie, vamos a la Comisión General y miramos el tema. Si hay que volver a la CAPA, pues lo podemos decidir en la Comisión General. Ya no hay traducción en la CAPA, se acabó la traducción. Muy bien, bueno. La traducción se ha terminado. La traducción es terminada. ¿Terminó? Bolivia. Bolivia y última intervención, Uruguay. Gracias, embajador. Como hemos visto, han habido delegaciones que no han podido… Voy a tratar de traducir después de mi intervención. Hay delegaciones que, por la rapidez con la que usted actuó, no se dieron cuenta de lo que estábamos tratando. Por eso vemos que no estamos en condiciones de aprobar ese texto. La mejor manera de considerar esto es mandarlo abierto a la Comisión General y que ahí se tome la decisión si es con la propuesta de Canadá o no, o si se toma algún otro curso de la Comisión General. La mejor manera de actuar ahora es para abrir este parágrafo o este propósito a la Comisión General y ver qué pasa, porque muchas delegaciones no están atentando a lo que está sucediendo. Así que no se haаботado esta semana. Y que fue tan rápido. Y que fue tan rápido. Y que fue tan rápido. first in the cap. So it was a part of the report that was given today by the chairman of the cap. I think you propose for adoption and it was approved. No, no, nobody say so. It was approved. Some delegation would like to go back, maybe, but our understanding is you propose very clearly in Spanish and also with translation at that time that you offer to adoption the text proposed by the chairman of the cap in her annual report today. And I think it was done and it was approved. So we follow the procedure, Mr. Chairman. But okay, this is the position that we would like to say because I think that when we take a decision, we take a decision. Thank you. Thank you, Ambassador. El Salvador tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El Salvador no estaría en la disposición de aprobar el texto que fue circulado apenas a las cinco y algo de la tarde. Y perdón que esté hablando español, pero es el idioma oficial de mi país. Muchas gracias. Monsieur el ambasador, se da la palabra. Gracias, señor presidente. Como no hay traducción, yo voy a aprobar mi español para solamente expresar el apoyo de mi país por la resolución sobre los criterios multidimensionales para medir la pobreza y el desarrollo. Haití apoya y soporta este proyecto. El impacto de los desastres naturales es muy importante, afecta mucho a la economía de nuestros países. Entonces, Haití apoya este proyecto de resolución. Gracias, presidente. And I will try my best in English. President, our delegation thought the same as Uruguay said. It was discussed in cap meeting and it was agreed. But we understand that has been some differences in the way the countries think. So we, in this scenario, we think that we should follow what Canada has said, maybe send it back to cap, discuss again and try to clear everything. And we have the opportunity or this is a special or different situation that we have the special General Assembly in October. So it will give us the opportunity to approve everything there. So we don't have an agreement. We don't have time. We don't have translation. So we have the opportunity to do it in October. Thank you. Thank you, Mr. Chair. And I'll do my best in English as well. Well, I could speak in French. That's my original language. So be nice. Just to say that, first of all, to thank Costa Rica for their support of the proposal that I made that it goes back to the cap. And I would like to flag that on the Administrative Tribunal still. Sometimes the gavel goes quicker than the translation. And in this case, I certainly had not understood through the translation that the proposal by the cap of the chair was approved as is. And that's why I was intervening at that time. So you saw that I was on the button, as you were saying, approved, because through translation, I was a little bit behind. So I understand the point of the Ambassador from Uruguay. But I think we also have, in our processes of approval, we have to take into account translation for everybody. Thank you. Thank you, Canada, United States. Thank you very much, Mr. Chair. The understanding of my delegation was the same as that of the delegation of Uruguay regarding this proposal, which we continue to support again. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Yes, on the same line as Canada and Costa Rica, we would like to, in any case, if this matter goes back to discussion, it will be on cap, not on the General Commission. I would like to do a break for one minute, in order to speak with the delegation, because I would like to finish this session in harmony and with the agreement of the most of the delegation. So I would like to stop in this moment and we have a break for one minute, please. Thank you, Mr. President. Thank you. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Vamos a retomar por unos escasos minutos. Si quiere yo lo repito despacio en inglés. Voy a rogar al secretario general que vaya expresando en inglés. He's going to talk in English-ish phrase. So, good afternoon. We're going to start the proceedings for a few minutes. The Chair has asked me to try to follow along and interpret and translate into English as he says what he needs to say. I have asked the Chair. I have asked the Chair if he could please speak in other than a Colombian temple. Something a little slower so that I can follow too. Despacito. Slowly. Eh, bueno. Voy a tratar de repasar los hechos. I will try to go over the facts. Al terminar la resolución sobre derechos humanos pasamos al último punto pendiente. After we finished with the resolution on human rights, we passed to the item that had been left pending. At that moment I consulted whether or not in respect of the report that had to do with the Administrative Tribunal, there were any comments or questions or suggestions from the Attorney General. From the delegations. Esto ocurrió durante varios segundos. This happened for several seconds. En una segunda oportunidad dije. Subsequently after that, for a second time, I said. Que no habiendo propuestas. That since there were no proposals, acudiría a lo mencionado por la Presidente del Comité por la CAP. I would. En el sentido de que se acogiese la propuesta que se había distribuido a principios de la tarde. If there were no comments, proposals, suggestions, I would propose as Chair that the proposal of the Chair of the CAP be adopted. Igualmente un tiempo de varios segundos a la espera de este tema. I waited for several seconds to get some reaction to this proposal. Ningún país intervino. No delegation asked to speak. Entonces, de nuevo, sometí a la aprobación la propuesta de la CAP, lo expresado por la Presidente de la CAP en este sentido. I once again submitted for the consideration of the delegations the recommendation from the Chair of CAP. Anuncié que iba a aprobarse y martillé dándolo por aprobado. I announced that it was going to be approved and I gaveled the proposal rendering it approved. Esa es mi percepción de lo ocurrido. Luego de aprobado se escucharon algunas delegaciones, entre ellas Canadá, donde expresó que por la distancia, por la diferencia en la traducción, no había podido reaccionar a la solicitud antes de que fuese aprobado. So, that is my perception of what happened. After I had gaveled it, there were requests from the floor from the delegation of Canada, saying that due to the lag between the interpretation and the words of the Chair, they had not been able to indicate with enough time that they wanted to speak on the issue. Yo entiendo y respeto todas las posiciones porque son todas de buena fe y son claras. Y quisiera encontrar una solución. Sin embargo, pues ya se produjo una decisión de Presidencia en ese sentido. I would like to find a solution, but there is a decision of the Chair on this matter. Queda la opción ante la Comisión General de tratar este tema entre todos con una aproximación de buena fe, entendiendo que hay países y colegas que quieren hacer sus planteamientos. There is always the option to raise this matter and deal with it in the General Commission, to make a good effort to deal with it there, understanding that there are delegations with different positions on the matter. Ahora, no puedo reabrir salvo que hubiese una mayoría clara y especial sobre el particular. Si hubiese un acuerdo sería lo ideal, pero no puedo crear precedentes de reabrir temas si no se da la votación y el trámite procesal del caso. I cannot reopen an issue which has a decision already made unless there is a vote on it. The alternative would be for there to be a consensus decision that we should reopen it. But absent that consensus, we would need to have the requisite vote. Esa es la situación y quisiera escuchar la opinión de ustedes. Finalmente, la mayoría que se exprese pues indica la dirección, indica el camino. That is the position I'm in. I would like to hear your reactions and what we will do is, what the majority decides, that is what we will follow. Muy bien. Estados Unidos tiene la palabra. I have the floor. Thank you very much, Mr. Chair. And I'm afraid I was unclear in my earlier intervention regarding the matter before us right now. The United States supports returning this matter for consideration by the cap. And hopefully we can resolve that today. And if not, we would support taking this matter to the General Committee, the General Assembly until it's resolved on the basis of consensus. Thank you, sir. Bolivia tiene la palabra, por favor. Gracias, Presidente. Le faltó una breve, una precisión, que es que Bolivia, antes de que usted tratara de acordar, hizo uso de la palabra diciendo que no podía acompañar y que necesitaba más tiempo. En ese sentido, no es necesario que usted cree un mal precedente, porque después de eso hubo otras delegaciones como El Salvador y Canadá que dijeron que no podían acompañar. Entonces, hay tres delegaciones que están en consulta o en referéndum. El texto sigue abierto porque el Consejo no aprueba, acuerda textos para la Asamblea General. En ese sentido, no hay ningún problema. El texto queda todavía pendiente. La Comisión General decidirá si lo trata ahí o lo devuelve o sugiere devolverlo a la cap. I will try to translate my intervention. We don't agree any... Aunque creo que... For my Caribbean colleagues, there were at least three countries that could not support the proposal, so the text is open. We can send it like that to the General Assembly, so the General Committee of the General Assembly can send it back to the cap or treat there the proposal. Thank you, Presidente. Gracias, Bolivia. En efecto, hubo apreciaciones en sentido diferente, pero después de la decisión. El caso de Bolivia se fue anterior, pero de las otras fueron posteriores. In fact, there were expressions of dissent with regards to the proposal. Bolivia was in anticipation of the decision, but the others were subsequent to the gaveling of the decision. Canada tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair. I think the point made by Bolivia is to reflect that even before this was gaveled, there was at least three or four delegations that expressed reservations with the proposed language, and as such, these delegations should at least be referred to as a referendum, and since we have three or more, the practice is that the text doesn't go, that particular paragraph goes open to the General Committee. My proposal is instead of doing that is to send that resolution back to the cap, but if we don't want to, then the whole resolution at least has more than three countries in consultation, and the practice is that in that case, the text remains open, and we can send it to the General Committee open. I do believe that we all want to strengthen the administrative tribunal, and we have, you know, maybe we need a bit more time to make it right. Thank you. Bolivia tiene la palabra. Gracias, Presidente. Solamente para clarificar lo que sucede en las comisiones, y nos ha pasado en la CJP que teníamos un párrafo acordado y justamente es un párrafo, en este momento no recuerdo qué párrafo, pero se pusieron al referéndum tres delegaciones y el párrafo quedó abierto. Ya estaba acordado por el resto, pero dudaron tres delegaciones y se pusieron al referéndum y quedó abierto el párrafo. Eso pasó en dos párrafos, si quiere lo busco para que las delegaciones recuerden, entonces no hay ningún problema con lo que sucede. Gracias, señor Presidente. Yo quisiera escuchar la doctora apreciación del profesor Arríguez. Si tuviese la solución, no necesitaríamos todas las delegaciones opinando. Yo creo que lo que podría hacerse, hay dos opciones, o se reenvía de vuelta, como propuso Canadá a la CAP, para que se siga discutiendo, o llega el párrafo, tal como vino de la CAP a la Comisión General, al referéndum de tres delegaciones, como hay muchos párrafos que están al referéndum de alguna delegación. La presidenta Paraguay tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Yo realmente lamento muchísimo traer esta situación a este nivel. Y me siento muy impotente en este estadio. Y sin que sea tomado como nada personal, le solicito al secretario general adjunto la apertura de una investigación sobre el por qué ha desaparecido esa grabación. Porque situaciones como esas nos están llevando a vivir momentos como estos previos a una asamblea. Todas las delegaciones aquí presentes tenemos cantidad de trabajo en nuestras oficinas, ¿verdad? Nuestros cancilleres están llegando y tener que estar a esta instancia por una situación como esta, ninguno de los estados que están presentes acá nos merecemos. Entonces, en ese sentido, solicito formalmente que se abra una investigación para conocer qué pasó con esa grabación. Muchas gracias. Le rogamos al secretario general adjunto que se proceda en ese sentido. El señor embajador de Uruguay tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. I will speak in English because it seems to me that the session was closed. When you announced that there is no more interpretation, it seems to us that the session was concluded, taking into account what was said, I mean, by some delegations. So, a decision was taken and after the decision was taken, some delegations say that they have some reservations. It was after the decision. So, with the four languages and the interpretation in the formal venue, the decision that you propose to adopt was adopted, was approved, and was the text that was distributed in the four languages, I think, not only in Spanish. It's in, what I have is in English, French and Portuguese. So, you propose to adopt some way to proceed and we adopted and it was approved. After that, there were some interventions. And after that, finished the interpretation. So, it seems to us that we don't have a meeting now. Sorry, but thank you very much to the Assistant Secretary General to help us with the interpretation. But, frankly speaking, it seems to us that it's not a regular session. We don't have interpretation. So, we must speak Spanish, English and so on. But, maybe the other delegations, I mean, will not understand. So, the only way, I think, to proceed, Mr. Chairman, is the decision was taken. And, well, to proceed in that way. And if there are delegations that they have, I mean, some other position, well, maybe they can propose in other forum, maybe to change that. But, it followed the correct procedures in CAP. In CAP was discussed, was negotiated, was presented a proposal and was agreed upon. And was distributed to delegations through the Secretariat. And today, we discussed for the second time, we had the annual report by Madame, the Chairwoman. And it was a proposal, only one, that was proposed by the Chairwoman, I mean of the CAP. It was a discussion. You proposed something, you gave it enough time, and we adopted the decision. And I think that, in good faith for all of us, when we adopted, we can be right or wrong, but we took a decision, a collective decision. And I think that we must respect what we decided. That, I think, will be our suggestion. Thank you, Ambassador. United States, have the floor. Thank you, and I apologize for taking the floor a second time, but I think those non-Spanish-speaking delegations that rely on the interpreters for interpretation would agree that many times decisions are made before even the interpreters have finished their interpretation that we're listening to. And the gavel comes down before we've had an opportunity to hear the final, first of all, what it is that we are deciding upon, and second of all, what the decision of the Chair is. And as my colleague from Canada pointed out earlier, that was the case here. I think in an effort of goodwill and conciliation and consensus, I think Member States should have some patience with those of us who are listening to interpretation most of the time, so that we are given time to hear what it is we are voting upon, and then have an opportunity to respond when the Chair does ask if any delegations would like to take the floor. But by that time, all too often in some of these meetings, as occurred today, when we're moving so fast, on so many different issues, the gavel comes down before the interpretation is finished. And that was the situation today. It's unfortunate, and I think to adhere strictly to some rule that, well, the gavel was struck, and therefore there's no further discussion allowed, does a disservice, I think, to the spirit of dialogue and consensus that this organization is founded upon. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Costa Rica. Gracias, Presidente. And I will try again in English, and perhaps that was the reason that I was a little bit nervous, but I would like to say that Costa Rica will agree with this document that you approve. We believe that we approve this document that we have in front of us. Now, in a spirit of good faith and informal discussions with others, we think that we can agree or reach an agreement. But I just want to make clear that Costa Rica think not only because of the forum, because we think that we agreed on this, but also because of the substance of this. This is the good way to work. We think the paragraph reflects what has to be done on this. So just in a good faith, we think that we can reach an agreement, but also we would like to state, to make a statement that we agree with this, and that we think that we approve this document that we have in front of us. Thank you. Gracias, Costa Rica. Y última intervención, Bahamas, the last... Thank you, Chair. Mr. Chairman, I listen very closely to your recollection of what happened, and that is my recollection of what happened. Respectfully, I disagree with the United States. This is not one of the instances where the gavel came down quickly. You repeated yourself a couple of times. You have brought the gavel down. There was no response. A decision was taken. Now, are you going to go back on your decision? I agree with Uruguay that we have to find another way to satisfy some of the concerns of Canada, Bolivia, and I believe there's one other delegation. But we cannot make a mockery of a decision that was duly taken in form and in substance. And that is my recollection. This was not one of those instances where the gavel came down quickly. You were very deliberate and you were very repetitive. And I sat and I was wondering whether any delegation was going to take the floor. And so, a decision has been made. Some delegations have been disenfranchised. We have to stand by that decision and then find another way. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Ambassador. Well, thank you for the comments. The President expressed that the decision was taken. The proposal was approved. So, I'm going to send this conclusion to the General Assembly. But I have to add the truth is the one country expressed different opinion before and the other countries talked after the decision was taken. And I think that and I believe that the General Assembly and the General Committee go to explore, go to see the reality. And finally, I'm going to be open to find the solution in good faith in this situation. Thank you very much. Thank you very much. And I'm going to behave in this way. Thank you very much. Antes de terminar, el Secretario General tiene un comentario. Disculpen, sé que lo tarde de la hora, pero nada más quisiera informar al Consejo que se han recibido y distribuido a las delegaciones el informe anual del Secretario General, el cual ha sido distribuido ya como documento CPDOC 5406-18. También se ha distribuido el informe anual del Instituto Interamericano para la Agricultura. Just informing all delegations that we have received and distributed to all delegations the annual report of the Secretary General. It was distributed as CPDOC 5406-18. We have also received and distributed the annual report of the Interamerican Institute for Cooperation in Agriculture. Thank you. Gracias. 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 Gracias.